Bien, buenos días a todos, perdón el pequeño retraso, pero no es la suerte de la edad, afecta sin la nueva vista y en esta frente no me podía mover con cauda. Soy Llevo Pudero, lo que me reconocen, soy el director del G1 de las tres organizaciones que han organizado este ciclo de 10 años tras Lehman Brothers y tras dos sesiones muy exitosas sobre el impacto político que tuvo el colapso de Lehman Brothers en el ámbito social y político en Europa y en general en Occidente. Y sobre Llevo y sus debilidades viene esta sesión final que va a tratar de cómo esta crisis se ha trasladado o se ha trasladado y continúa afectándonos en la economía española. Para ello contamos con un ponente de excepción, en fin, no voy a más que resumir muy brevemente el currículum de Escribá. Ha sido, yo creo, estado en las mejores atalayas posibles para entender los problemas que afrontamos ahora y que hemos enfrentado en el pasado. Ha estado en el Banco de España, ha estado en el Banco Central Europeo, ha estado en el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Probablemente para mí es uno de los mejores analistas de los problemas que teníamos, que tenemos y que tendremos. Ha estado en el Banco de Guadalajara y ahora está dirigiendo la oficina de controlar las finanzas públicas y en las cuales está haciendo un trabajo más que reconocido dentro y fuera de España. Para la sesión, para conocimientos de todos ustedes, la sesión la vamos a dividir en dos partes. En esta primera Escribá va a tener 45 minutos para hacer su exposición. Luego tendremos unos 15 minutos máximo para atender algunas de las cuestiones que el auditorio quiera plantearle. Luego Escribá nos dejará, se sentará en la primera fila y los miembros de la mesa, que son más que reputados economistas, subirán para hacer un debate, en el cual espero que también Escribá pueda participar en su momento, en el cual dividiremos el espacio de manera muy razonable, 10 minutos para cada uno. Ahí tendremos por despuntado a Antón Costas, en fin, delegático de Economía, presidente de la Fundación SACO de Economía, Enric Fernández, director corporativo de Econocicleta y Estudios de Caixabán, Eva Valle, que ha sido directora de la oficina económica del presidente, y David Vergara, en fin, más que conocido también por estos lugares, y yo mismo que intentaré moderar, en fin, las posiciones de de la gente tan valiosa y tan diversa. Sin más preámbulo, por tanto, Escribá tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí quiero agradecer, antes de nada, al Círculo de Economía, al TIDOB y al EuropeG, su una limitación para participar en este ciclo de conferencias de los 10 años de la calidad de Lehman Brothers, y centrarme, en mi caso, en lo que es la economía española, un enfoque ya mucho más central en la economía española, entiendo, y en cómo evolucionan sus desequilibrios. Para eso, voy a desarrollar una presentación en la que, en primer lugar, voy a constatar, yo diría, que hemos salido con un patrón de crecimiento algo más sostenible y equilibrado que el que ha sido habitual en la economía española. Voy a abrir un poco el foco más y voy a constatar que cuando utilizamos algún benchmark internacional, el desempeño de la economía española es un desempeño mediano, modesto, y a su vez voy a constatar también que se han generado, digamos, nuevos desequilibrios o se han mantenido desequilibrios y asistentes. El problema de la tasa de desempleo estructural tan alta sigue ahí, en la medida. Vamos a discutirlo. El desempeño fiscal es un gran problema, más agudo probablemente desde el punto de vista estructural que nunca, y yo creo que voy a constatar que se ha producido una ampliación de la desigualdad en distintos aspectos del ámbito económico que tenemos que interiorizar crecientemente en el diseño de políticas y en las reflexiones que hacemos y que yo creo que hasta ahora no está suficientemente integrado. Nosotros lo estamos haciendo, voy a clicar y yo creo que es un disequilibrio más, por así decirlo. No sé si llamarle desequilibrio. Este es el plan de la presentación. Y para arrancar, me gustaría constatar que a veces se encuentra uno que al evaluar la salida de la crisis o que estamos ahora, erróneamente se tiende a tomar como referencia justo el año 2007. El año 2007 es muy mal año para comparar, porque en este momento, yo intento reflejar en ese gráfico donde lo que tenemos es un output gap, una brecha de producto y la estimación nuestra, en este momento más o menos, puede ser ahora, puede ser el punto del año que viene, puede ser más o menos, volvemos a una situación cíclica neutral. Claro, 2007 es una situación de máximo cíclico que comparado con el momento actual está muy distorsionado en los puntos de comparación. Entonces, cuando uno mira una estimación del ciclo, tiene que retrotraerse al año 99, más o menos, 98, 99, 2000, por ahí, como punto comparable, eliminando influencias cíclicas y es una mejor referencia. Por lo tanto, en mi presentación voy a hacer pocas referencias al 2007 para mirar cambios estructurales y cómo estamos ahora respecto al pasado y voy a mirar mucho más a ese punto casi 20 años antes, porque hemos tenido un ciclo, como se ve en ese gráfico, extraordinariamente amplio y largo. En principio, casi 20 años no es habitual, es ese ciclo que tenemos ahí y en el que ahora estaríamos otra vez en una situación más o menos cíclicamente neutral de la transición de este año al año que viene. Y voy a, y ahí lo tengo un poco reflejado, y al final hay como cuatro hechos estilizados que me gustaría destacar, digamos, positivos. No son todos ortogonales, están relacionados, pero bueno, como he justificado, es interesante verlo. Y de nuevo, el punto de comparación me voy a ir al año 99, 2000. De hecho, he dicho aquí el promedio 98, 2000, para buscar que sea un punto de ancla con el momento actual. El primero es la corrección del desequilibrio exterior. Estábamos en ese punto hace casi 20 años en una situación cíclica neutral de tres puntos del desequilibrio exterior. Ahora estamos en un superávit de uno y medio. Y han corregido estructuralmente casi cuatro puntos y medio del espacio del sector exterior. Esto es una gran corrección, cuatro puntos y medio. El gráfico con todo el ciclo del desequilibrio exterior lo pone de manifiesto. Hombre, no podemos irnos a mirar el 10% en el año 2007, porque eso era muy cíclico, pero sí ese 3% que teníamos en el año 98, 99, 2000. Este es el primer hecho estilizado. El segundo es, y me parece muy importante y a veces no suficiente destacado, es cómo ha cambiado la estructura de financiación de las empresas con un sesgo mucho mayor estructural de nuevo hacia la autofinanciación. Sabemos de muchos estudios que cuando hay más financiación propia y financiación ajena en el mix de financiación, la calidad, digamos, de la inversión es mayor. Si miramos de nuevo, aquí tenemos el año 99, 2000 como punto de partida. Esas barras lo que miden es para el sector, digamos, hemos combinado aquí cuentas nacionales y cuentas financieras, es una forma distinta de verlo, un poco singular. Y estamos mirando, estamos empezando por el 99, 2000, la estructura, digamos, de recursos de las empresas. Ahí vemos en porcentaje del PIB que en el 99, 2000 estábamos como en 35 puntos y el mix entre recursos propios y recursos ágeros. ¿Qué hacían las empresas con esto? Pues, básicamente, inversión no financiera en sentido amplio, el PIB, es de inversión fuera de España también, y la parte, digamos, de inversión financiera típica. Como vemos, ahí está una fotografía. Bueno, hemos reproducido este mismo cálculo, ahora, en este momento, estamos, digamos, con una estructura mucho menos inflada en ese momento, con un nivel de autofinanciación similar al que había entonces, pero prácticamente las empresas no tienen recursos ajeros. Y, digamos, cubren toda su inversión no financiera, que sigue siendo significativa, lo veremos después, y muy poca inversión financiera, digamos, que tampoco es la actividad típica de la empresa, obviamente, ¿no? Pero este cambio que vemos ahí en el patrón de financiación es extraordinariamente importante y, de nuevo, visto en los entornos de lo que estamos viendo, no nos hemos ido al 2007, que era una fiesta, o el 2006, simplemente mirando en estos periodos, el cambio del patrón de financiación mucho más elevado. La financiación es, en mi opinión, un elemento muy singular y muy importante del cambio que hemos vivido en esta economía. El tercer cambio es la reorientación de la actividad productiva hacia el sector comercializable. Aquí, simplemente, lo que pintamos es el ratio de despertaciones sobre ti y, de nuevo, comparamos con la situación del año 99 y hemos aumentado, pues, casi siete puntos. Ahí lo tenemos en este gráfico. Si lo queremos ver, este cambio, digamos, de precio productivo, lo podemos ver, digamos, centrándonos en el sector non-trailable no comerciale más importante que la construcción. No nos vamos a ir de nuevo a la fiesta del año 2007 con 21 puntos de PIB, pero si nos vamos a ese entorno de hace casi 20 años, estábamos en 15 puntos y ahora estamos en 11 puntos. Ahí está el gráfico planteado. Si miramos la inversión ya sin construcción y nos centramos en la inversión en bienes de equipos, también la fotografía es muy favorable. Y aquí lo voy a hacer comparando con Europa. Este es, simplemente, el nivel de inversión en España desde el año 98-99. No, antes, estamos hablando de los 80, para tener más perspectiva. España tiene un crecimiento en la inversión de equipos históricamente bastante alto. Mira, una tasa de crecimiento del 3,6 hasta el año 2007, desde el año 86, y pues hay casi 20 años. Después vemos cómo se nos hunde la inversión completamente. Estos son niveles de inversión por los años de la crisis. Pero miremos qué salida tan fuerte hemos tenido. Hemos tenido una salida, hasta el día de hoy, con una tasa acumulativa desde el 2013, incluso antes de que empezáramos la economía, de casi el 7%. De casi el 7%. De hecho, en nivel de inversión hemos superado el nivel del 2007 mucho antes que lo hemos hecho con el PIB. No lo he pintado ahí, pero lo podríamos ver. Y aquí el benchmarking es muy interesante. Vamos a hacer este mismo gráfico. De hecho, estamos casi ya cerrando la brecha de la tendencia histórica, digamos, la tendencia histórica. Hagamos el mismo ejercicio para Europa, para la zona euro. Tasa de crecimiento más baja, ralentización, pero la salida es mucho más floja, casi la mitad de la salida nuestra. De hecho, uno de los enigmas es el poco nivel de inversión que ha habido en esta salida cítrica en Europa. Se ha discutido mucho y si miramos, estamos mucho más lejos, digamos, de cerrar la brecha con la tendencia histórica. Luego, aquí tenemos una buena fotografía a destacar, yo diría, y no suficientemente destacada, en mi opinión, en los análisis que se realizan. Y que te da la impresión de que tenemos efectivamente un cambio en la composición del output, yo diría, interesante también en la que es la formación junta de capital entre lo que es bienes de equipo y por ejemplo. Estos son datos muy significativos. El cuarto factor estilizado, que yo creo que deberíamos tenerlo en cuenta, y probablemente quizá debería ser el primero porque incide en alguno de los demás, es el cambio en el proceso de formación de precios al año. Probablemente habría que haber empezado por ahí, porque todo es endógeno, pero no. Y aquí es muy significativo. Aquí tenemos la inflación española, la inflación europea desde el año 99, ahí tenemos el cambio que se ha producido, las rebanas son la brecha entre los dos, y cómo hemos mejorado muy significativamente. Es que un punto de inflación persistente en un área monetaria sin tipo de cambio, año tras año, como sabemos, genera una pérdida de competitividad que sufrimos mucho. Esto lo vemos clarísimo ante este gráfico, y esto se ha corregido enormemente, y más claro todavía cuando utilizamos costes laborales unitarios, que es el siguiente gráfico, en el que de nuevo tenemos España, tenemos Europa, tenemos las barras, y como vemos hemos corregido claramente el problema, en este momento estamos creciendo, hemos corregido en niveles y en tasas, estamos ahora evolucionando a tasas muy situadas en costes laborales unitarios nominales, que es como hay que mirarlo en la norma monetaria, nominales respecto a la ley de desintensación, que a veces no se recuerda de eso, muy importante en la forma laboral, son elementos que han incidido significativamente en este cambio de patrón, que ayuda, digamos, al decantamiento hacia el sector trade-off y hacia la estructura productiva y la corrección del desequilibrio exterior y a mejor financiación de la norma. Bien, y esto no ha sido así en todos los países. Este es un gráfico un poco complicado, pero voy a intentar explicarlo antes qué hace este gráfico. Este gráfico pone el contador a cero al inicio de la economía monetaria y va añadiendo años. La parte de abajo mide para una serie de países, la evolución del PIB en relación al PIB per cápita, en relación al PIB que es el conjunto del UE12, de la Unión Monetaria de los países iniciales, y vamos a ir haciendo desde el año 19. El gráfico vertical lo que hace es, viendo la evolución de las ganancias superior de competitividad a partir de entonces. Y ahora vamos a ver qué ha pasado para tres países, España, Alemania e Italia. Arranca la Unión Monetaria, entonces aquí vamos viendo la enorme divergencia que se va produciendo entre Italia y Alemania en términos tanto de bienestar, de renta per cápita y en términos de pérdida de competitividad hasta terminar el año 2017. Y hemos visto por abajo que España ha tenido un recorrido en competitividad de da y vuelta, de tal forma que está básicamente, ahí vemos toda la devaluación interna y la corrección en ese tipo, que no lo ha tenido Italia. Italia en ese momento, si miramos la fotografía, ha perdido 20 puntos, si miramos el eje horizontal, ha perdido 20 puntos de renta per cápita, comparando la situación actual con la del punto de origen del gráfico, ha perdido 20 puntos de renta per cápita, que es una barbaridad en menos de 20 años con respecto a Italia o a España, y 15 puntos con respecto a la media de la Unión, y ha perdido 10 puntos de competitividad respecto a la media y más de 15 puntos de competitividad en el centro de la Unión. Este patrón absolutamente divergente de Italia no lo hemos tenido nosotros y estamos, digamos, en una situación más promedio. Francia, por cierto, es un país, esto ya lo saco, Francia es un país que se ha movido en torno al centro, como veis ahí, se ha sacado Francia adicionalmente, que se ha movido en torno al centro desde el principio, desde el año, tanto en términos de, en términos de renta per cápita. Pero en Francia se ha producido otra cosa, que yo creo que es preocupante, que nosotros hemos sabido corregir a través del desabalancamiento de la economía y la corrección de desequilibrio. Francia es un país que, desde que empezó la Unión, ha tenido 10 puntos de corriente persistentes, no tan grandes como tuvimos nosotros en años dos, pero años dos años siempre ha perdido con 10 puntos de corriente muy elevados. Esto que ha supuesto que Francia no ha tenido, como veíamos en el gráfico anterior, esa pérdida de renta per cápita que ha tenido Italia, pero lo ha compensado con una demanda interna mucho más vigorosa, que la ha financiado básicamente con deuda externa, en última instancia con deuda externa. Y eso es lo que vamos a ver en este gráfico. En este gráfico, de nuevo, pongo el contador a cero en el año 99 y empieza a acumular años hacia adelante. En el gráfico horizontal tenemos la cuota de exportaciones de la zona del euro, que te da un poco la evolución de cómo te va a lucrar tu sector exterior, y en el eje vertical lo que tenemos es la evolución de la deuda externa del país. Y aquí vamos a empezar a la fusión, aquí está, sale de golpe, ya nos arrancamos en la dinámica, cogemos Francia, ha aumentado 180 puntos del impicilio de la renta de Italia, su deuda externa respecto al PIB. Italia, que no ha tenido esa capacidad, probablemente por su nivel de deuda pública, etcétera, no lo ha tenido. Y España se ha movido en torno a la idea y vuelta de nuevo, y Alemania es la que ha tenido un comportamiento. España, digamos, ha tenido una evolución de deuda externa de 80 puntos, más o menos como Italia, como Alemania, pero más de 100 puntos por debajo de la que ha tenido Francia, que ha aguantado su nivel de crecimiento económico con una demanda doméstica muy sostenida con deuda externa. La pregunta es si esto es sostenible. Nosotros hemos tenido una primera evolución de ese sentido que la corregimos sensiblemente desde la crisis. Esto hace que España, digamos, tenga un patrón significativamente distinto. Desde luego que en Italia hay situación de partida en este momento de desenvolvimiento de la Unión, incluso en algunos aspectos con respecto a Francia. Hasta aquí, digamos, las buenas noticias, por así decirlo, que son, yo creo que objetivables y no conviene tampoco, que conviene reconocer, porque a veces hay un exceso de, yo creo, de autoflagelación que conviene también poner en valor los cambios, porque son cambios sustantivos, significativos y además en términos relativos a otros países de la Unión, a una parte de los países de la Unión, valorables. Vamos a abrir ahora, por un momento, el foco, y voy a añadir otros 20 años por detrás, porque me parecía interesante en este momento, después de estos 20 años de Unión Monetaria, vamos a ver cómo hemos hecho verdaderamente de medio plazo. Me parecía que en un año en el que se fueron 40 años de la Constitución, pues era bueno coger 40 años. Y aquí voy a hacer una comparación de 40 años de ellos muy simples. Lo primero que hago es tomar el nivel de renta per cápita hispanera relativa a tres bloques importantes. La Unión Monetaria, la Unión Europea, la Unión Europea en su conjunto, reconstruida en el año 78, la OCDE y lo que el Banco Mundial ha pensado como países de alto ingresos. Esta es la fotografía que teníamos en el año 78 de España. Estábamos en 91 puntos, o sea, estamos 9 puntos por debajo, el 91% del nivel de renta de la Unión Europea, el 83% de los países de la OCDE y el 79% de los países de alto ingresos. Esta es la fotografía hoy. Bueno, pues estamos prácticamente igual, dicho, o sea, es un poquito por debajo, hemos perdido, no hemos convergido. La pregunta es, no hemos tenido un cash inable renta. En 40 años respecto a estos bloques de países, viviendo un país total. Tampoco nos hemos deteriorado. Vamos a hacer un poquito de foco a la derecha y vamos a compararnos con Alemania, con Francia y con Italia. Con Alemania estamos básicamente igual, la Alemania de su unificación y la fotografía ha mejorado sensibilmente con respecto a Francia y muy significativamente respecto a Italia. Como vemos ahí, hemos recuperado 15 puntos en Italia, más o menos, no lo veo bien, pero sí, en torno a esa cantidad. Y un poquito respecto a Francia. Para que las medidas no salgan así, pues hemos perdido con respecto a los países nórdicos y los países internacionales europeos. Los nórdicos, los áusperas, Holandas, etcétera. Hemos perdido algo de convergir. Hemos hecho, no hemos convergido, hemos divergido un poquito y hemos mejorado nuestro comportamiento respecto a los países mediterráneos grandes. Yo a esto le llamo comportamiento económico modesto. Si cada uno le ponga el título de izquierda, bueno, esto es lo que damos. Esto es lo que damos de sí en 40 años. Visto, digamos, de otra perspectiva, esto es una regresión de beta convergente típica de convergencia. En Europa la convergencia por países ha sido lenta aquí desde los últimos 40 años. El estar por debajo de la recta de regresión, como está en España, quiere decir que tú has convergido en un uso más lento que el resto. Es otra forma de ver lo mismo que hemos visto antes un poco elegantemente. Incluso, en la medida que había datos, hemos estado mirando convergencia regional. Entonces, aquí tenemos, no tenemos tantos años, tenemos 16 años. Aquí lo que hacemos es el mismo parculo de beta convergencia, pero por países y por regiones en Europa. Esto es España, ha habido una cierta convergencia, para ponerle un nombre a la beta convergente que se entienda mejor y no ponerla el parámetro, y sería una velocidad de convergencia. Dice, en Italia hemos 74 años al ritmo actuales para llevar la igualación de renta entre regiones en España. Y esto es mucho o poco, es lento, pero si lo comparamos con Francia, en Francia casi no ha habido convergencia entre regiones. París ha sido un atractor de actividad económica frente al resto. Como vemos, en las regiones francesas, pues prácticamente no hay convergencia y es que en Italia ha habido divergencia. Ha habido divergencia en estos últimos 16 años entre el norte y el sur. Como vemos en ese gráfico, la red está invertida. Y en cambio, países que tienen estados federales como Alemania o como Austria, han tenido procesos de convergencia más rápidos que nosotros. De nuevo, tenemos una sensación mixta viendo esto, ¿no? Que es un poco lo que quería plantear. Bueno, y aquí también me ha parecido interesante mirar la productividad en este horizonte de 40 años. Y, oh sorpresa, es decir, España tiene una evolución de la productividad del trabajo bastante determinística. Si vemos ahí, es una recta, una envolvente, digamos, que va a la recta con una evolución cíclica muy fuerte y el crecimiento de la productividad en estos 40 años ha sido de 1,4%. Y no está mal, se está por encima incluso de la medida de la Unión Europea, lejos un poquito, por encima de los países, los best performers, Francia, Alemania, etcétera, pero incluso mejor que luego Grecia o Italia, por ejemplo. Si quitamos los primeros años, que son muy fuertes, por destrucción muy fuerte en las crisis, incluso tenemos una creciente de la productividad de 1,1%. No es muchísimo, pero tampoco está tan mal. Es un producto intermedio. De verdad que son procesos de ganancia de productividad muy en España por destrucción de trabajo cíclico, por así decirlo, y es un mecanismo muy fuerte, digamos, de recuperación de productividad, más que por otros canales que nos gustaría más. Pero en términos, digamos, agregados, al final tienes un 1,4% que unido a una aportación del factor trabajo de algo más de 1% te da ese crecimiento de la renta per cápita española en los últimos 40 años de algo por encima de 2. Este es el segundo bloque de mi presentación y ahora quería entrar en los temas, los retos y los problemas que tenemos hacia adelante. No voy a desarrollar mucho este tema porque menos sabíamos de tiempo y simplemente que sirve constatar el problema de la tasa de desempleo estructural de la economía española. Aquí, de nuevo, hacemos el gráfico de siempre, es decir, esta es la tasa de paro, miramos cómo estaba la situación. Primero, benchmarking con la zona euro, que yo creo que es la referencia gráfica. Vemos que la brecha desde el año 98 ha aumentado. Bueno, estábamos en una brecha de torno a algo más de 5 puntos en el año 98 y ahora estamos en una brecha casi de 7 puntos. Esto es lo que sale cuando miramos la tasa de paro española y la comparamos en estos dos puntos cíclicos de dos décadas que decimos. La verdad, cuando miramos, lo miramos, digamos, en términos de Nairu, es que esto es una tasa un poco estructural, con los problemas de estimación que tiene todo esto, puede uno llegar a concluir, y nosotros tenemos un working paper en esa dirección, que hemos mejorado algo la tasa estructural de paro, quizá a un punto, dos puntos, y probablemente habría que incluirlo a la reforma laboral del año 2012, entonces sabemos que hay algunos cambios de comportamiento, pero claramente insuficientes porque la realidad es que estamos en una situación cíclica más o menos neutral en este momento, y las tasas de paro están en torno al 14-15%, que son muy altas, muy altas, además, con problemas por detrás muy grandes. No voy a desarrollar más esta parte, pero daría para mucho hablar, y porque me parece que lo que yo debo hablar más es del desequilibrio en el ámbito fiscal y los problemas como los veo, y después me parece importante hablar de la desigualdad, nosotros estamos crecientemente, además estamos haciendo spending reviews, y creemos que hay que mirarlo claramente en la evaluación del gasto público, porque es uno de los objetivos de la política presupuestaria, el gasto de ingresos es un objetivo redistributivo que hay que dar en qué medida está consiguiendo o no, y es algo que se tiende a evaluar poco y es factible. Empezamos con la deuda pública. Aquí tenemos la deuda pública, entramos en la Unión Monetaria en el año 99, también en una situación cíclicamente neutral y entramos en la Unión Monetaria, y además con una deuda pública del 60% del PIB, que era exactamente... Vinimos unos años de espejismo, como vemos, hasta el año 2007, donde la deuda se instaló en 35 puntos del PIB, todo era sobradamente cíclico, como vimos después en muchos aspectos, y después la deuda, como vemos, tuvo un máximo de 14, de 100 puntos, y desde entonces se ha reducido de una forma muy en tasa a niveles de en torno al 95%, que estábamos quizá al final del 2019. Nosotros hicimos una descomposición de lo que hay en esta evolución de la deuda hasta el año 14, con lo cual al final, ahí vemos la diferencia, el impacto puramente cíclico por distintas vías es casi 40 puntos, lo tenemos ahí descompuesto en factores, lo que llaman el efecto slow wall, te añada otros 6 puntos, y al final te queda, digamos, una evolución estructural que la he intentado reflejar en ese gráfico, y que básicamente lo que pone de manifiesto es que ya en 2014 estaríamos en la deuda estructural de 80 puntos, arrancada en esos 15 años, ha seguido creciendo en estos años, de tal forma que si lo vemos en términos de proyección, lo veremos después, pues ahora mismo nosotros estamos pensando que en la deuda estructural, si es que esto es un concepto técnicamente acuñado, bueno, estaría en torno a 90 puntos, es decir, que en los próximos años va a haber una reducción cíclica que nos va a llevar a esa dirección, lo que nos queda es el ciclo alcista, y de ahí ya poco más, si no hacemos cosas, ese es un poco el punto. Pero me pareció interesante ver un poco cómo hemos llegado a esta situación cíclica mirando la evolución del saldo primario. Aquí tenemos este gráfico largo, es un gráfico de los ingresos, de los gastos en relación al TIP, y la línea que acabo de sacar es la de los ingresos, desde el año 99 hasta la proyección que tenemos para el año 2019, en términos primarios. Teníamos un superávit primario en una situación cíclica comparada en el actual, en el año 99, de dos puntos del TIP, y ahora tenemos equilíbrio primario. Nos hemos comido dos puntos estructurales de superávit primario en estas dos décadas, básicamente. Y esto es lo que explica el problema estructural que tenemos. Igual es bueno echarle un vistazo ¿qué ha cambiado en estos 20 años? Es decir, ¿qué ha pasado ahí? Y ahí lo tenemos en esas cajitas. Por el lado de los gastos, básicamente el gasto estructural ha aumentado en dos puntos y medio. Fundamentalmente, casi todos pensiones ha aumentado, son más de dos puntos y medio el gasto en pensiones en los últimos 20 años. Ha aumentado por otros, casi un punto y medio adicional en gasto en sanidad y educación, en parte por envejecimiento y en parte por mejora del sistema educativo y sanitario. Estamos hablando de cuatro puntos y hemos compensado, básicamente, la fotografía está estilizada reduciendo el punto y medio el gasto en infraestructuras, el gasto en inversión en formación en punto de capital, que era una barbaridad, tengo que decir, en ese momento, durante todos los periodos de 2000. Es decir, ahora hemos ido a niveles algo por debajo de la media europea, probablemente no sean sostenibles, pero aquello era un exceso, con lo cual es una corrección también estructural. Por lo tanto, tenemos, digamos, un nivel de gasto en este ciclo largo de 20 años, aproximadamente 2,5 puntos superior, básicamente por mayor gasto en estado de bienescanso, sobre todo en pensiones, pero también en sanidad y educación, y lo hemos compensado con una reducción de gasto en punto y medio de infraestructuras y nos quedan 2,5 puntos de gasto. Y por enero de los ingresos, que es otro año, pues estamos prácticamente igual que hace 20 años. Hemos mejorado un poquito, pero prácticamente igual. Con una cierta compensación, por una parte hemos tenido un aumento, básicamente, de impuestos directos e indirectos, digamos, hemos ido subiendo la tributación en aproximadamente un punto, pero hemos pedido, lo hemos compensado prácticamente casi todo, con dos pérdidas estructurales, fondos europeos y el señor Iaje del Banco de España, que estructuralmente ha bajado muchísimo. Habría que contar por qué, pero no es estructural, dejémoslo ahí. Hemos perdido muchos ingresos casi cerca del punto del tibet de estos dos factores. Lo hemos compensado con mayores impuestos, pero estamos básicamente igual que hace, estamos algo mejor, medio punto mejor, que hace 20 años, con dos puntos y medio más de gasto, tenemos esta situación en que los hemos comido completamente, los dos puntos de superar el primario y estamos básicamente en una situación equilibrado primario. Como estamos en una situación cíclicamente, básicamente neutral, el déficit nominal que estamos observando, es otra forma de verlo, es prácticamente el estructural. En ausencia de nuevas medidas, y esto se estima hasta el año 2019, son proyecciones nuestras, incluye 18 y 19, con todo lo que hay encima de la mesa, incluyendo el graf y el plan español, estamos, íbamos con dos puntos de déficit estructural. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Pues lo vamos a ver en la proyección de deuda. Si nosotros proyecáramos la deuda, pensando una emergencia al objetivo a medio plazo, es decir, al equilibrio presupuestario que establece la normativa española y europea en los próximos años, y nos quedamos ahí, que es básicamente volver a superar el primario, esto sale así, curiosamente, de aproximadamente dos puntos, dos puntos y medio de superar el primario, si eso es así, si eso es así, nuestra deuda tendría la evolución que acabo de pintar y iríamos a ese nivel en torno al 60% a mediados de la década de los 30. Y aquí aproximadamente a 18, algo más de 15 años. Esa es la trayectoria si cumplimos las reglas fiscales y somos capaces de corregir estructuralmente y de aquí en adelante esos dos puntos y pico que nos faltan. Si no lo hacemos, pues básicamente nos quedamos en torno a una deuda que, como vamos a decir, asintóticamente se va algo por encima del 90% a la espera de shocks. Y a la espera de shocks, porque esto está basado donde el Senado Central es relativamente benévolo, por así decirlo. Es el crecimiento que parece real, estructural, es en torno a 1,8%, que es un poco lo que nos sale, una inflación del 1,8%, que es cierto, no me ha en torno al 3,5%, y el tipo de reales razonables. Si empezamos a relajar esto y la cosa va algo peor, pues empezamos a, lo veremos ahora, a ir detrayendo de ese perfil un poco más variable. Pero me gustaría constatar hasta qué punto irnos en esta dirección de un superávit primario algo por encima del 2, esto de equilibrio nominal, es sin precedentes. Ahí tenemos el saldo primario español de los últimos, desde que empezó la Constitución, desde que empezó a los 40 años, ha sido de un déficit primario déficit primario de más de un punto y tenemos que irnos a un superávit primario estructural de dos puntos. Es decir, que nuestro comportamiento histórico promedio en términos fiscales de los últimos 40 años tendría que ser en los próximos 40 años hacia adelante, o en medio plazo hacia adelante, de tres puntos, más de tres puntos de superávit primario respecto a lo que hemos hecho ahora en el pasado. Para que veamos un poco el grado de cambio de comportamiento de la función de, digamos, en términos técnicos, de la función de reacción de la política fiscal. Ya esto es lo que nos sale aquí. Y aquí, digamos, voy a empezar a hablar por qué necesitamos bafers. Necesitamos bafers primero porque este escenario benevolente que es el que teníamos antes, ahí tenéis las hipótesis que hay detrás en crecimiento real, saldo primario, etcétera, y tipo de interés real. Es un escenario relativamente venido incluso cuando comparas con el comportamiento de vida histórica del 2002 al 2007. Por ejemplo, el tipo de interés real que estamos proyectando es de 1% y realmente nosotros hemos tenido en los últimos 15 años un tipo de interés real en dos puntos. Es verdad que ya estamos en una situación excepcional de política monetaria pero esto no tiene por qué ser sostenible. Cuando vamos relajando ese tipo de supuestos y hacemos supuestos que también son plausibles pero menos optimistas o menos centrales, vemos que ese 58% se nos va a ir hacia arriba recientemente y eso sería más a más si no hacemos el esfuerzo estructural que he dicho antes. La deuda pública ya en ese caso ya empezaría a volver a irse claramente por encima del 100%. Y además de eso tenemos el problema de los pasivos contingentes que ahora me referiré. Por todo eso nosotros en la idea que estamos trabajando desde hace tiempo en la necesidad de una reforma integral de todo el marco de reglas y presupuestario. Realmente cuando uno mira la situación cuando uno mira las reglas en Europa todos los países han estado básicamente sometidos al mismo sistema de reglas desde el 99 más o menos y los que han tenido buen desempeño y mal desempeño se han diferenciado fundamentalmente en la cultura interna de estabilidad y en las propias instituciones fiscales y en la calidad de su marco presupuestario nacional. Cuando empezamos la Unión en el año 99 nosotros estábamos en el 60% que también estaba Francia también estaba Alemania también estaba Holanda estaban en torno al 60%. Cuando miramos la fotografía hoy realmente hay otros países que han divergido Francia está como nosotros por encima del 90 hay otros que han ido mucho más allá los países que realmente han ido y vuelto al 60% son dos los grandes Austria en alguna medida pero sobre todo Alemania y Holanda y ahí es donde yo creo que hay que mirar cómo tiene realizado este grupo porque al final el tema no es tanto de reglas numéricas y la discusión en España de si una décima más o no todo esto es missing the point de alguna forma lo que tenemos que ver es qué medio plazo tenemos y cómo somos capaces de desplegar esa estabilidad presupuestaria en horizontes largos para poder cambiar nuestro comportamiento histórico de ese digamos de ese sesgo y esa cadencia hacia déficit estructurales significativos entonces nosotros estamos trabajando un poco en ver qué podemos aprovechar de estos países institucionalmente porque es verdad que la cultura de estabilidad es importante pero las instituciones también ayudan a reforzar esa cultura y ahí estamos nosotros nos parece que el enfoque tiene que ser muy integral y combinar varias piezas y a eso voy a dedicar unos minutos a continuación antes de empezar el último bloque y lo intentamos reflejar en este en esta en esta perspectiva donde hay que mirar digamos la situación que tienen los distintos subsectores tenemos un problema de desajuste claro de financiación en relación a las competencias que tiene cada uno de los subsectores que hay en las sectores públicas la ley de estabilidad tiene deficiencias fue un esfuerzo grande en su momento en 2012 y meditorio pero realmente su capacidad para desplegarla es complicada es muy compleja en el sistema de reglas hay que mirar mucho más la calidad del gasto público de lo que se hace en este momento y hay que mirar también todos los pasivos contingentes todo eso además reforzando muy mucho el proceso de toma de decisiones en algún aspecto que me voy a referir a continuación si miramos la composición del gasto ese déficit estructural que veíamos de algo más de dos puntos ese déficit de alguna forma tiene de dar contacto que estructuralmente los ayuntamientos tienen un superávit de más de medio punto con lo cual el resto de los sectores tienen y las comunidades autónomas probablemente se encuentren en el equilibrio primario en este momento con diferencia entre ellas por el estado de la violación pero de su momento luego realmente al final lo que termina pasando es que el agregado que al final de la seguridad social además la camiseta central tiene un déficit estructural primario de medio punto y de alguna forma y ahí tiene que venir la corrección porque además en el caso de los ayuntamientos lo que estamos viendo es una presión enorme por relajar la regla de gasto que es el mecanismo que mantiene ese superávit primario y yo creo que va a ser muy difícil de aguantar ya vimos en el presupuesto de los 18 cambios de relajamiento podemos ver los años sucesivos y tampoco es razonable y es sostenible mantener un subsector con los ayuntamientos en superávit estructural donde ya prácticamente no tienen deuda y van a tener deuda con 30.000 millones de depósitos en los bancos esto no hay que lo aguante no hay que lo aguante y la única solución que yo veo hay dos soluciones una es reducir la financiación por el sistema de financiación de los ayuntamientos cosa que políticamente la veo imposible y la otra es cambiar el sistema de competencias y que tengan más competencias sobre todo probablemente en gasto social en dependencia en renta mínima como suele ocurrir en muchos países de nuestro entorno donde son gastos muy de proximidad la administración central de la comunidad es autónoma suecido eso es uno de los elementos que nosotros vemos claramente al final la administración central se encuentra con que tiene que abordar porque al final en el agregado no da igual donde lo pongas seguridad social tiene que abordar un problema que puede estar en torno a dos puntos y medio de ajuste hacia adelante y el problema es que cuando tú miras la administración central la capacidad que tiene presupuestariamente de gestionar pues es que casi todo no lo he traído pero es es llamativo ver los pocos palancas y márgenes que le quedan hacia adelante y cuando vamos al frente de los ingresos pues es que es muy difícil hemos visto que esto aumenta bien aumentar los impuestos por la resistencia natural que hay entre los sectores que van a ser grabados y que se resisten a aumentar y también las distorsiones que esto genera del segundo tipo por lo tanto esto es complicado de llevar adelante y lo estamos viendo en estos años el sistema a mí me parece absolutamente central mejorar el sistema el sistema de financiación autonómica hay que mejorarlo por muchas razones de equidad pero una de las razones desde el lado de la estabilidad es que cuando tú tienes comunidades autónomas como es el caso a diferencia de los ayuntamientos por ejemplo o de alguna otra comunidad infrafinanciadas estructuralmente no tienes después autoridad moral para exigirles y pedirles o imponerles las multas que tienes en el sistema la ley de estabilidad es muy difícil hacerlo se ha demostrado es imposible nosotros mismos somos parte de los sancionadores de la consejeción o de los que inician los procedimientos y es que no tienes autoridad entonces lo primero que tienes que arreglar es también por esta razón el sistema de financiación poner el contador a cero y después a otro nos parece absolutamente central cambiar el funcionamiento del consejo de cuentilla fiscal y financiera y ahí el modelo alemán nos gusta mucho es un modelo que genera corresponsabilidad que genera lealtad institucional donde todos nos tenemos que al final el gasto está en una parte importante el gasto está en las comunidades autónomas en educación en sanidad entonces en este momento tenemos un despego un distanciamiento de las comunidades autónomas del sistema de arreglas no se sienten partícipes los mecanismos de decisión y de formación de criterio y de coordinación no están bien elaborados en el consejo de policía fiscal y si queremos realmente que haya un ownership un sentido de propiedad como ocurre por ejemplo en Alemania tenemos que movernos en la dirección del Estado y de la parte a continuación voy a acelerar planteo como bloque importante una simplificación considerable del sistema de arreglas tenemos un problema con las arreglas sociales en España y es que tenemos reglas no tenemos una jerarquía de reglas realmente tendríamos que nos haga un modelo donde al final que recuerda un poco un modelo que nos hemos ido en política monetaria al final el objetivo cual es al final todo esto que estamos hablando consiste en tener un nivel de deuda pública a medio plazo que sea sostenible y que tenga margen y las reglas tienen que diseñarse yendo hacia ese punto hay que ir hacia atrás hay que buscar superávit primarios a medio plazo consistente con un ritmo razonable y digerible de convergencias a la edad pública y después la regla de gasto termina siendo un instrumento instrumental año a año para llevar eso dentro del proceso presupuestario eso conviene repensarse completamente tenemos un sistema de reglas donde no hay jerarquía clara entre las tres las tres hay cumplidas anualmente y por todas las administraciones públicas esto realmente no funciona básicamente ese es el punto en el que estamos me voy a saltar todo esto hay varias cosas que digamos que tienen que ver con la calidad de las finanzas aquí planteo un poco nosotros estamos preparando una opinión que yo creo que difundiremos en algún momento al final el primer trimestre año que viene planteando todo esto de una forma integrada y sugiriendo como al gobierno o sea que nosotros nos dirigimos una reforma integral del marco presupuestario del marco de reglas que tendrá muchos alimentos de los mejores performance en Europa en calidad tendrá elementos alemanes tendrá elementos holandeses sobre todo tendrá elementos holandeses porque Holanda tiene un marco que nos gusta mucho muy tan clara regla de gasto y muy diseñado para gobiernos en minoría o gobiernos en coalición que forman escenarios presupuestarios a cuatro años y que limitan los rangos de discrecionalidad que tiene el gobierno en distintos ámbitos esta es la reforma que vamos a plantear y que nos parece que esto es lo más importante más allá de los objetivos numéricos que se vaya poniendo cada gobierno en el plan presupuestario lo importante es que tengamos un marco institucional sólido subyacente que nos asegure esto y aquí es donde nos queremos poner el énfasis hacia adelante otro área que nos parece muy importante es la calidad del gasto público en España hay muy poca tradición de evaluar el gasto público en su eficiencia sobre todo en los resultados el gobierno el gobierno anterior el gobierno nos encargó a la AIREF empezar a trabajar en esa dirección estamos trabajando este año pero en la medida que es una petición un poco ad hoc por tres años nos damos cuenta que esto hay que consolidarlo en una forma de arraigarlo mucho más en todo el proceso presupuestario y para eso hay que pasar lo que vamos a hacer nosotros en este año y en el año que viene pues algo mucho más permanente que además como pongo ahí cumpla los principios del ECOFIN en este tema que se llevan bien diseñados y que conviene ser una referencia el cuarto punto es el de los pasivos contingentes de este bloque de cosas que hay que mejorar hay que estimar bien los pasivos contingentes ahí pongo yo cuatro o cinco líneas que hay que tener en cuenta lo que nos va a venir todavía que yo creo que en España ya es moderado de las empresas públicas podemos tener tres puntos y medio pendientes por llegarnos probablemente la RENF la DIF etcétera los riesgos de sentencias en España empiezan a ser cada vez más recurrentes reflejan una cierta baja calidad yo creo regulatoria y legislativa en los próximos el promedio de los últimos años va a ser casi tres décimas del PIB de 17 al 19 recurrentemente metiéndonos ahí esto no es muy importante pero lo es tal los riesgos geostratégicos dijémoslo ahí en Italia por ejemplo se me ocurre que podríamos pensar sobre ello crisis financieras termina viéndolas en España cada 15 años tenemos una crisis financiera con un impacto sobre el PIB muy elevado esto seguirá ocurriendo y después tenemos todo el problema de envejecimiento a medio y largo plazo que a nosotros nos salen aquí nosotros estamos elaborando una otra opinión que dirigiremos al gobierno de aquí a un mes planteando reformas sobre el sistema de pensiones concretas y anudiendo un poco la dimensión del problema a distintos habitantes temporales para eso hemos tenido que desarrollar una todas unas nuevas proyecciones demográficas porque lo que había dijo Alible pues no nos servía para hacer este ejercicio a medio y no quiero terminar sin plantear el tema de la desigualdad que a mí me parece que es un elemento adicional que hay que introducir en la ecuación de una forma mucho más directa y sistemática de lo que hemos hecho hasta ahora y que nosotros voy a explicar qué es lo que estamos haciendo en ese sentido quiero simplemente reflejar la dimensión del problema de desigualdad a mí me ha parecido que es interesante saben que en la curva de Kutnes que la desarrolló en los 50 mide las relaciones del nivel de distribución de renta porque hay que controlar mucho por el nivel de renta también entonces cuando haces la curva de Kutnes en España lo hemos hecho para el año 90 2003 y 2017 el desplazamiento hacia arriba hacia la derecha en la curva de Kutnes te va marcando como en todos los países de Europa en otros países europeos hemos tenido un aumento de desigualdad la posición de cada país respecto a la curva te da un poco si tú has estado por encima o por debajo de la media de ese promedio España como vemos sobre todo desde el año 2003 se ha movido ampliamente a la derecha de la curva lo que por ejemplo es un aumento en su nivel de desigualdad muy por encima del patrón medio que daría por su nivel de renta en la regularidad histórica medio este es una buena fotografía para que arranquemos con el problema de desigualdad la verdad impresiona lo que voy a decir cuando miras además el problema está sobre todo en la parte más baja de la distribución de renta de salarios este es un gráfico que hemos reproducido a partir de de los datos de la EPA que son de bastante mejor calidad yo creo que algunos otros sobre desigualdad de renta desde el año 2006 ahora y luego nos comparamos con datos similares de Estados Unidos de evoluciones aéreos reales cuando uno mide la evolución de los desigualdad ahí está ahí está el 10 y el 6 y el 9 la parte digamos de rentas más altas nuestro comportamiento ha sido ha sido un aumento de toda la crisis un aumento de salarios reales significativo digamos que sea muy alto pero significativo no han tenido ningún efecto depresivo sobre la parte alta de los 3 salarios digamos no tanto pero de línea con lo que hemos visto en Estados Unidos pero cuando uno mira la parte baja incluso en la de fila 2 y 5 estaríamos como Estados Unidos es ahí en la de fila 10 donde vemos un cambio de comportamiento dramático y diferencial y además se ha producido en los colectivos con menos riqueza estos son datos ya del Banco de España de la cuenta de familia donde se ve como divergen entre la de fila máxima y la de venta entre menos de renta o el rápido menos alto y al final cuando empezamos a profundizar y tenemos un work en paper sobre esto de por qué esto es así al final terminas viendo que la clave está en el efecto redistributivo de las políticas públicas y la política de gasto tributaria ese gráfico lo que refleja un poco es la capacidad redistributiva que tiene las políticas públicas la política de gasto e ingresos en distintos países europeos España está al final del todo la forma en que lo hemos veído es uno menos el coeficiente de variación entre la renta disponible y la renta primaria es un estadístico que yo te resume y como vemos España es un país donde digamos la política pública redistribuye menos corrige menos el problema a partir de los niveles de partida de la renta primaria es seleccionar la comparación con Francia porque después hemos profundizado en la comparación con Francia para ver qué es lo que pasaba ahí tenemos el nivel de España y el nivel de Francia que es un poco lo que he caído del gráfico anterior y al final qué es lo que pasa pues al final el gasto público redistribuye mucho en Francia hay mucho gasto lo veríamos también en Alemania en los países nórdicos hay mucho más gasto por ejemplo para las familias en educación en sanidad también hay mayor gasto que es gasto de mayor calidad redistributiva y al final España tiene mucho peso en las pensiones y como vemos en ese gráfico aquí está la diferencia entre Francia e Italia España tiene un peso muy grande el gasto en pensiones que es incluso regresivo no redistributivo podríamos explicar por qué bueno intentamos profundizar en este asunto esta es otra forma de verlo en términos del inicio del Gini es una métrica distinta entre Francia y España el inicio de Gini comparando el Gini de renta disponible el Gini después digamos ya con el mercado frente al de renta disponible voy muy rápido porque estoy fuera de tiempo y aquí en esta en la parte de la presentación empiezo a elaborar por qué nosotros pensamos estamos hay distintas líneas de análisis que hemos estado mirando que nos llevan a pensar que este tema está para quedarse y que hay tendencias subyacentes fuertes al aumento de la distribución no voy a entrar en esas tres líneas de literatura que a nosotros nos parece hay más pero que nos parecen particularmente interesantes y que además esto es un problema porque genera desde el punto de vista de la eficiencia económica la desigualdad termina afectando genera populismo esto lo que estamos viendo constantemente que lleva políticas digamos de menor calidad de mala calidad en su diseño lo estamos viendo hay problema hay bastante literatura de la eficiencia económica me gusta bajar todo lo que ha hecho Rayan sobre Estados Unidos y la educación y la crisis de las hipotecas es muy bueno pero hay más referencias ahí estamos mirando mucho este tema y después a mí un tema que quizá por mi experiencia en Latinoamérica siempre me preocupa es que al final la desigualdad y cuando el Estado no cubre bien a los ciudadanos hay una tendencia a la informalidad es entenderse el Estado que genera debilita las bases las bases tributarias y entra en un círculo vicioso que algo de eso es lo visto más de la crisis ¿cómo nosotros estamos intentando entrar en esto? pues en todo el spending review que estamos realizando en la evolución de resultados estamos mirando de una forma mucho más explícita de lo que es habitual no solamente digamos el trade-off entre eficiencia voy a evaluar los términos del trade-off entre eficiencia y equidad por así decirlo nosotros estamos trabajando en el spending review de los resultados a principios del año que viene en políticas activas de empleo en sanidad en la parte de formación ya voy muy rápido pero ahí quien quiera que tenga curiosidad podrá ver un poco los puntos en los que nosotros pensamos que el tema hay que mirarlo en términos del trade-off para el año que viene vamos a mirar beneficios fiscales en España hay más de 40.000 millones de beneficios fiscales algunos pensados digamos para redistribuir o tener un elemento de equidad pero no están evaluados realmente no hay una evaluación de beneficios fiscales en España nunca de hecho nos meteremos en ello para el año que viene el gasto de infraestructuras en España ha sido extraordinariamente importante nuestro esto de capital se ha multiplicado por un y medio es una barbaridad en los últimos 20 años y obviamente pues tenemos que evaluar de nuevo en qué medida ha sido ha expandido digamos la probabilidad para los factores y qué medida además estos elementos de cohesión territorial se han producido o no esperados que pueden justificar algunas infraestructuras estas y evaluar sistemáticamente y además pues también estamos evaluando políticas directas pensadas a la desigualdad estamos haciendo un estudio que está disponible durante el final de año la renta mínima que nos ha pedido el parlamento a través del gobierno que ha sido el canalizador el anterior gobierno y vamos a tener resultados de la renta mínima la verdad es que en el caso de la renta mínima los resultados cuando uno mira por comunidades autónomas que estudian la competencia ahora son bastante desesperados para que te den una idea un tercio de todos los beneficiarios de renta mínima de España que son casi o titular que reciben que son unos 300.000 un tercio está en el país vasco Navarra y Asturias que son que tienen un 8% de la población y que no son precisamente las comunidades con renta más baja ese es el diseño que tenemos salario mínimo casi me lo voy a saltar pero es un tema en el que hemos tenido que trabajar a raíz del plan presupuestario es un tema complicado que requiere mucho análisis fino y mucha estimulación se dicen muchas cosas sobre el salario mínimo sin un estudio profundo y es un tema en la literatura complejo y con los resultados empíricos abiertos por ejemplo dentro de las evaluaciones que estamos a punto de terminar la política de becas es una política totalmente orientada en España a la equidad digamos a la igualdad de oportunidades no a la excelencia hay otras betas de excelencia bueno pues resulta que en España las becas para un año se anuncia en agosto se conocen por parte de los literarios seis meses normalmente después de haber empezado el curso y se recibe el dinero ya terminado el curso para una beca de igualdad de oportunidades cuando uno tiene que tomar la decisión en el mes de mayo y junio no tiene ni idea si van a dar la beca o no y es un tema puramente de inercia administrativa es muy difícil cambiar hay políticas genuinamente redistributivas que están extraordinariamente mal diseñadas por la inercia administrativa de décadas y décadas esto es lo que estamos viendo en el sistema de bien por ejemplo en la política de becas por eso estamos trabajando en este sentido traía simplemente a colación algunos resultados sobre los efectos de políticas redistributivas en renta mínima que estamos trabajando para el parlamento pero me lo voy a saltar y casi también voy a saltar las conclusiones bueno me acaban en el sentido porque nos gustaba que escriba estudiar aquí presentando sobre nuestros problemas la verdad es que como su speech ha sido tan tan interesante voy a limitar las preguntas porque si no esto yo creo que dejaríamos prácticamente tiempo a la mesa de debate por lo tanto si les parece con dos preguntas dos o tres hacemos una ronda escriba responde y pasamos a continuación a la segunda parte de la sesión que los debate en la mesa con los cuatro ponentes adelante hacemos todas estas preguntas seguidas y escriba responde agregadamente muchas gracias ha sido hiperinteresante espero que tengamos las transparencias disponibles la pregunta en realidad no es tanto para España pero indirectamente me ha sorprendido mucho el resultado de la altísima productividad en Francia y quería que podías elaborar un poco más sobre todo en referencia la comparativa con España ha abogado por el principio de reglas versus discrecionalidad trasladarlo no solo en el ámbito monetario sino en el ámbito fiscal ¿qué grado de verosimilitud tiene esto en el ámbito italiano? en el ámbito italiano porque dice el vicepresidente Timmermans que si no disciplina la Comisión Europea disciplina los mercados entonces ¿qué puede pasar en la prima de riesgo de un miembro de la Unión Europea? ¿qué puede pasar en la solvencia del sistema financiero cuando el balance de los bancos italianos tiene un partenaje muy significativo de deuda política italiana? en fin ¿no tendríamos quizá que responder algún día a la pregunta que decía Henry Kissinger cuando llama Europa ¿a quién llama? tendríamos que tener alguien que responde a ese teléfono ¿hay una intervención más? ¿lo dejamos ahí? pues yo no tengo una contestación tengo intuiciones pero casi prefiero tener salvo me lo estudio más y la diferencia de la vida casi me ha sorprendido más los autores españoles en blanco que incluso que sabemos que la productividad digamos en Europa en los países mejores están en torno a uno y medio eso lo veíamos cuando hemos hecho la ventana nosotros hemos metido un poco ahí de los niveles en torno a uno yo lo de la productividad es en torno a uno y medio pues por ejemplo en parte Francia probablemente haya tenido como nosotros cuando mete trato de los 80 una reestructuración industrial que por ejemplo en el caso de Portugal o Italia en parte la reestructuración industrial que luego tuvimos en los 80 que nos ha dado cierto margen fiscal yo diría y también de desempeño económico también la hizo Francia en alguna medida y otros países que bajaron los países que dedicaron a los de cierre con lo cual eso te da un empuje de productividad sobre todo en los 80 que no tienen otros países yo creo que ese es un problema no quiero especular mucho porque tampoco tengo una contestación muy firme sobre el tema sobre el tema de las reglas yo creo que el problema de las reglas del marco de reglas fiscales europeo que es la del año 99 tiene varios jalones digamos que lo han delegiliado el primero por recortar los es del año 2000-2003 cuando Alemania en primera instancia y Francia después se miraron a cumplir las reglas y debilitaron extraordinariamente el pacto los grandes países en aquel momento dieron alas a los free riders a los grecia a los portugales desde ese momento les dieron les dieron alas cuando Irlanda recuerdo que en aquel momento hubo problemas y después tiene un segundo que es cuando Francia también se llevó hace unos años ya pasada la crisis más de cuatro años cinco años cuando Francia también se negó a adherirse a las reglas europeas y no pasó nada entonces esto ha llevado a un detenido de la dificultad del marco de las reglas europeas adicionalmente la Comisión Europea ha ido reaccionando a las reglas por la manera de hacerlas cada vez más complejas plantear una desconfianza en los países y hacerlas impracticables en el sentido de que ya al final están y intentar codificar cada una de las situaciones ha hecho es muy difícil entender la regla no se entiende cuando un ministro de un país y solo cuentan varios de ellos no es capaz de entender cómo va a aplicar la regla europea y cómo le va a salir eso es el principio del fin de todo el sistema de las reglas no le ha ido deteriorando porque su complejidad y su inconsistencia a veces entre distintas discrecionalidades de su aplicación ha ido diluyendo su efectividad y su legitimidad esa es la segunda fuente para lo anterior de las reglas la tercera ha sido que en la reforma del fiscal compact justamente para evitar lo que pasó en el año 2002 y 2003 se estableció un sistema que intentó reforzar a la Comisión Europea frente a los que se supone que iban a ser los más laxos que eran el ECOFIN los Estados miembros y lo que ha ocurrido con la Comisión Juncker ha sido lo contrario la Comisión Juncker ha interiorizado la posición del ECOFIN antes y por lo tanto hemos llegado a una situación un poco contraria la Comisión a veces ha sido más laxa de lo que parecía que iba a ser el ECOFIN en un momento determinado eso al final ha hecho que una de las reformas del pacto que es dar más empoderar a la Comisión Europea y evitar digamos la interferencia del ámbito político en la aplicación de las reglas se ha demostrado a lo mejor es que no hay solución al tema pero digo que no se ha demostrado también entonces todo eso ha ido deteriorando el pacto de estabilidad y crecimiento la Comisión yo creo que ha hecho un intento de reforma razonable aprovechando que tenía este año que presentar una integración del fiscal compact en la legislación europea pero los Estados miembros han tenido las prioridades y esa reforma está pendiente y ni siquiera está en el discurso en este momento Muy bien muchísimas gracias José María en fin espero que ahora después en debate intervenga de nuevo porque aquí hay al abierto yo creo el foco con tantos temas que estoy seguro van a regresar ahora con Vegara, Valle Hernández y el Tom Costas que si queréis subir ya aplausos nos vamos a proceder de inmediato a ese debate a esa mesa redonda los cuatro ponentes van a tener entre 8 y 10 minutos para resumir su avance de estudios y de años y los sistemas que consideran más relevantes que deben ser objetos de discusión o que consideran que habría que afrontar por mayor intensidad y luego tendremos algunos minutos para que el miembros que va y el jurismo y el público en general los que nos oye nos acompañan podamos intervenir en con los diferentes miembros de esa mesa tan cualificada por orden estricto alcalético Antonio parece que tú eres primero lo estaba preparado pensaba que iría al final siempre daba más margen miro en la hora yo desde hace tiempo tengo digamos no así dicho de esta manera un cariño enorme a la herida y a su presidente creo que ha sido probablemente sin duda la mejor probablemente no sé si la única la mejor reforma que nos ha traído la crisis financiera en España la creación de esta institución lo digo no solo porque esté delante el presidente sino que lo digo en otros muchos ámbitos tengo un gran aprecio intelectual y como ciudadano a la labor que está haciendo la institución y su presidente y después de escucharlo hoy aún más yo focalizo solo en una cosa quizá dos si veo que el tiempo pero los minutos que nos ha dado yo siempre lo permite esto hago una pregunta primero es posible tener éxito en el empeño de la estabilidad fiscal en un país con fuertes desigualdades sociales me resulta difícil que se pueda llegar a tener esa estabilidad que todos queremos y que el presidente nos ha expuesto hoy cuando las desigualdades sociales son valorosas lo que pasa es que no las queremos ver y si descendemos a los números que nos ha puesto aquí descendemos a las realidades familiares que hay debajo especialmente a la pobreza de niños y de jóvenes es espectacular pero no es una pregunta que yo mismo me hago me puedo yo empeñar en hacer reglas reformas orientadas a la estabilidad fiscal si yo sigo manteniendo una estructura social con una profunda desigualdad dejo la gestión en el aire yo a mi juicio como economista y como ciudadano durante los últimos años comencé un poco a preocuparme por la desigualdad allá por el año 2006 2007 cuando veía cosas que no había caído como anterior y me pregunto como economista y como ciudadano ¿cuál es el criterio que yo puedo manejar para evaluar la bondad de cualquier tipo de política incluida la política de defensa de la competencia para alejarme de lo que es convencional ¿qué criterio puedo yo manejar para evaluar la bondad de cualquier política o de cualquier reforma incluida la reforma laboral? y para mí el criterio no digo único pero el criterio que creo que es más relevante y especialmente a defectos de la pregunta que he hecho es el impacto que las políticas cualquiera que sea y las reformas tengan sobre la desigualdad ese es mi criterio es mi criterio por lo tanto yo voy a analizar la reforma laboral o cualquier otra reforma no en función solo de la primera derivada que es lo que el presidente llamaba la eficiencia que es lo que hacemos los economistas maximizar la eficiencia yo voy a analizar y recomiendo analizar la voluntad de las reformas y de las políticas en función de la segunda derivada del impacto que me tiene sobre la desigualdad y si una reforma o una política aumentándole la eficiencia sin embargo me aumenta la desigualdad en el sentido de que beneficia a los que ya están bien o beneficia o beneficia en mayor medida a los que ya están bien y perjudica más a los que ya están mal para mí esa no es una buena reforma ni una buena política este es mi criterio esto uno podría pensar bueno pero eso lo que te va a hacer es producir una economía peor en el sentido de de menor crecimiento y de y de y de de menor crecimiento y de menor sostenibilidad dice no yo en esto como economista y académico estoy temor a una situación de profunda frustración porque a mí me enseñaron en la facultad en la Kuma de Oco es decir me enseñaron una cosa y yo enseñé durante muchas décadas a mis alumnos que había un trade-off en toda economía en cada momento había un trade-off entre la eficiencia el eje de las ordenadas y la equidad el eje de las racistas y que ese trade-off era una función matemática dependiente negativa que significaba dice mire si usted está creciendo al 4% y la equidad de su país es una equidad baja X y usted está a disgusto usted tiene derecho a preferir una sociedad más igualitaria a pasar de X a X más N pero recuerde que como la relación es inversa eso le obliga a aceptar el coste y la oportunidad de tener que deducir su taxa de utilizamiento usted será más igual pero su economía crecerá menos claro este es un dilema pavoroso que yo les expliqué a mis estudiantes la curva de Ocult de Walter Ocult lo fantástico y a ustedes lo sabemos es que hace unos nueve años ha habido como una revelación una mejor misma que son los datos los trabajos de Osle y colaboradores con los mismos datos del Fondo Monetario Internacional que puede confirmar entrando en internet ahora y bien leídos lo que me está diciendo esa nueva esa nueva evidencia y clínica es que no es cierto que haya un traidor un conflicto entre equidad y eficiencia sino que una sociedad moderadamente más equitativa más igualitaria ve produciendo una economía más sana un crecimiento más sano y más sustentado por lo tanto la función matemática no es esta con los nuevos datos la función matemática es esta por lo tanto hoy existo en esta especie de epifanía hoy sabemos que una sociedad más equitativa produce una economía mejor y yo creo que esto es algo que tendríamos que tener en cuenta y que abunda insisto en esa idea no demático el presidente mencionaba a Rajan acaba de anunciarse en Estados Unidos la salida de su nuevo libro de Rajan Alvaj el catedrático de Chicago y que ha sido hasta hace poco el presidente de la Reserva Federada de la India del Banco de la India Rajan saca un libro que he podido sodojear en el astra coincide con un artículo divino que acaba de publicar Larry Summers en Financiat al Times Rajan viene a decir nos hemos olvidado que el tercer pilar de la prosperidad de las naciones son las comunidades locales la salud de las comunidades locales entiendan lo que quieran pero entre otras cosas para mí la salud de las comunidades locales tiene mucho que ver con la igualdad con la equidad y ese es el tercer pilar los otros dos son los tradicionales especialmente el movimiento de Chicago los mercados y en parte el Estado dice que en el siglo XXI la prosperidad será la buena combinación entre mercados eficientes entre un Estado que funcione de forma adecuada en sus políticas y una comunidad comunidades locales y curiosamente un artículo que acaba de publicar hace dos semanas en su columna en Financiat al Times esto Larry Summers es una pena lo tenía ayer en el bolsillo y no lo tengo dice lo que he descubierto yo el resto de América que yo he descubierto en mi último viaje de vacaciones por Estados Unidos resulta que Summers tuvo que ir desde el este al oeste acompañando a su esposa y decidieron en vez de ir en avión que ves el país como un modelo macroeconómico fueron por carretera y entonces vio las comunidades locales y les recomiendo que entren en Financial Times bajen el artículo de Larry Summers porque dice nos hemos olvidado de la importancia de la salud de las comunidades locales y que cada una tiene estilos de vida diferentes que no se corresponden con el cosmopolitismo que nosotros hemos defendido hasta ahora o somos capaces acabo de introducir ese objetivo básico especialmente los economistas porque cuando veo como todos nos dedicamos a medir la eficiencia y nadie nos interesamos por la segunda variable derivada perdón que es su impacto en equidad no estamos haciendo una buena aportación a mi judicio a la sociedad y a nuestro país presidente dicho esto de nuevo mi admiración por tu trabajo por el de tu institución muchas gracias muchas gracias Antón tiene ahora la palabra a los restaurantes muchas gracias Josep muchas gracias al CERCLA al SIDOP y a EuropeG por la invitación a este acto me uno a la invitación que expresa Antón por la IREF y también quiero darle enhorabuena a Rosario por la conferencia de hoy que ha sido yo creo excepcional esto se dice muy habitualmente de una conferencia hoy ha sido realmente yo creo excepcional con un montón de ideas y una riqueza una riqueza inmensa es muy complicado añadir algo interesante después de después de una charla así y después también de los comentarios que ha hecho que ha hecho Antón yo lo que haré será me centraré en estos 10 minutos que nos ha dado el moderador en hacer unas muy breves reflexiones sobre lo que creo que son han sido los 5 grandes desequilibrios a los que nos hemos enfrentado a la economía española en los últimos 10 años obviamente muchos de estos desequilibrios los ha tratado José Luis Escribá quizá no el el primero que voy a que voy a mencionar que es yo creo la madre de todos los desequilibrios que era el desequilibrio en términos de los precios de los activos inmobiliarios en este país esta es la madre de todos los desequilibrios porque la burbuja inmobiliaria fue pues la gran causa de de lo que hemos vivido yo creo los últimos en los últimos 10 años la corrección en ese ámbito la corrección de ese desequilibrio también quizá ha sido la más clara de los 5 que voy a que voy a mencionar hemos tenido una corrección de precios de a la baja en la vivienda de un 37% desde máximos hasta el punto del año 2014 y es verdad que posteriormente a ese año hemos tenido un rebote de los precios de un 20 y pico por ciento pero hoy en día tenemos un nivel de precios de la vivienda de la vivienda típica de la vivienda media en España que está un 22% por debajo de los niveles previos a la crisis por lo tanto yo creo que es una corrección muy significativa de hecho antes de la crisis comprar una vivienda típica en España costaba nueve veces la renta bruta disponible de un hogar mediano hoy en día cuesta algo más de siete veces es una corrección importante una hipoteca en términos de accesibilidad una hipoteca típica para adquirir una vivienda que cuesta siete veces la renta bruta disponible requiere exige aproximadamente un tercio dedicar un tercio de los ingresos a pagar las cuotas de ese crédito hipotecario y eso uno podría pensar que no es excesivo aquí el truco es que estoy hablando de un hogar mediano y estoy hablando de una vivienda típica y ojo porque también sabemos que normalmente las personas que pretenden acceder a comprar una vivienda que son el segmento más joven de la población o las personas que acaban de crear un hogar no representan precisamente normalmente a ese hogar mediano y están situadas en la distribución una parte de la distribución más baja que ese nivel por lo tanto el mensaje o un comentario que haría en torno a este desequilibrio es si esto parece ser que hemos corregido las grandes cifras los titulares y esto está bien pero tenemos un desequilibrio pendiente que es que necesitamos un mercado más sólido más profundo de vivienda en alquiler de vivienda tanto libre o asequible para que los hogares más jóvenes realmente puedan acceder actualmente a ese mercado el segundo desequilibrio que sobrecaré un comentario y este sí que lo ha tratado directamente José Luis Escribá es el de los balances del sector privado y es verdad que en los últimos años hemos visto una corrección muy fuerte del endeudamiento tanto de empresas privadas empresas no financieras que han pasado de tener unos niveles de deuda que estaban 15 puntos del PIB por encima del promedio de la zona euro a estar 10 puntos o 12 puntos del PIB por debajo del promedio de la zona euro en las familias hemos reducido también los niveles de endeudamiento hasta niveles que están aproximadamente en el promedio de la zona euro y en las empresas financieras en la banca también ha habido una reducción muy muy importante de los niveles de deuda y eso lo vemos en el gap entre el nivel de créditos y el nivel de depósitos de la banca que se ha estrechado hasta prácticamente reducirse a cero y ese gap es el que se tiene que financiar desde el sector financiero con la emisión de instrumentos de deuda otro desequilibrio importante en términos de balances era el desfase patrimonial el problema de solvencia a que se enfrentaba el sector financiero en este país y creo que ahí sí que también hemos avanzado de manera muy significativa quizá en relación a esto sería lo único en lo que no estoy de acuerdo de todo lo que ha dicho Luis Escriba es que lo ha recordado y dice en este país hay una crisis financiera cada 15 años y yo creo que literalmente ha dicho y tenemos que esperar que vuelva a haber otra en los próximos 15 y yo me resistiré a estar de acuerdo con esa afirmación y creo que podemos tener la esperanza de que tardaremos más en volver a ver en volver a ver otra en cualquier caso yo creo que sí que es un desafío que el sector financiero sea capaz de mantener de mantener unos niveles de rentabilidad suficientemente altos como para poder seguir acumulando y mejorando la solvencia y reducir la probabilidad de que suceda en ese tipo de crisis y dos poder seguir apoyando el crecimiento de la financiación de la economía real un tercer desequilibrio sería el de la balanza de pavos y aquí José Luis también ha mencionado claramente el ajuste que ha habido tan fuerte y tan positivo en términos de flujos hemos pasado de un déficit por cuenta corriente si cogemos el año 2007 es el año máximo de déficit por cuenta corriente 2007-2008 con déficit del 9,5% este año vamos a cerrar con un superávit del 1% por cuenta corriente después de dos años con superávits cercanos al 2% esto es una corrección fenomenal es verdad que ha sido una corrección muy costosa porque ha venido a costa de qué ha venido a costa de una contracción muy fuerte de desmanda interna que ha facilitado la contracción de las importaciones y una mejora de la competitividad que ha estado muy concentrada en la reducción de costes laborales que se ha conseguido mediante la destrucción de empleo y eso es socialmente ha sido socialmente muy costoso por otra parte podemos mirar además de la corrección en flujos la corrección en stocks y aquí cuando uno mira la posición de deuda externa o la posición inversora neta la posición gordura de hecho frente al resto del mundo estamos en unos niveles que la corrección apenas se ha notado la deuda externa contiene un 170% del PIB la posición inversora neta es negativa de más de 80 puntos de PIB está muy lejos de los niveles de un grado del 35% que por ejemplo la Comisión Europea utiliza en su procedimiento de valoración de los desequilibrios macroeconómicos yo creo que ahí el mensaje sería es necesario mantener y continuar esos superávits por cuenta corriente para reducir esos niveles deuda externa en los próximos años y aquí lo importante es conseguir o mantener las mejoras de competitividad sin recurrir a la a la forma que lo hemos hecho tanto en los últimos años que es la mejora de los costes laborales mediante la destrucción de empleo o mediante el mantenimiento de unos salarios muy bajos cuarto desequilibrio el mercado laboral y aquí también lo habéis mencionado los dos de hecho sí que es verdad hemos reducido la tasa de pagos más de 11 puntos desde máximos desde más del 26% al 15% que tendremos este año pero la tasa de desempleo juvenil en el 33% todavía continúa siendo terriblemente alta y también la tasa de temporalidad del mercado laboral de más de un 25% apenas se ha reducido desde los niveles de antes de la crisis la dualidad del mercado laboral yo creo que es el problema fundamental del mercado laboral de este país y lo que a ello esta dualidad nos aboca a que también los ajustes en el mercado laboral sean muy poco educativos y al final los ajustes se centran en los más jóvenes o las personas que tienen un contrato fijo con muy poca antigüedad y esos son los que sufren el grueso de cualquier ajuste y para terminar el desequilibrio de las cuentas públicas y este es el que uno de los que se ha tratado más también José Luis Escribá estoy totalmente de acuerdo que un nivel de deuda pública del 97% es un nivel de deuda pública que nos mantiene una zona de vulnerabilidad demasiado clara porque si se cambia si cambia el entorno si hay una desaceleración si hay un cambio de sentimiento inversor con una deuda del 97% estás en la parte no favorable del radar y no tienes margen de reacción por lo tanto yo creo que lo que es necesario es acelerar y sobre todo asegurar que entramos en una senda de reducción de deuda pública decidida que nos sitúe en niveles que nos ofrezcan más margen por lo tanto para concluir yo creo que tenemos un progreso en todos los flancos al menos en estos cinco pero aquí hay desafíos pendientes y yo concentraría los esfuerzos y los comentarios en sobre todo en tres uno en la competitividad la necesidad de mantener y continuar mejorando la competitividad dos reducir la dualidad de nuestro mercado laboral que yo creo que es la política que quizás puede combinar de forma más armónica la eficiencia de equidad y tres la necesidad de acelerar la reducción de la deuda pública Muchas gracias Enrique Eva, por favor tu turno Muchas gracias y muchas gracias a Círculo de Economía CIDOV y a Europe por la invitación también me uno al agradecimiento al presidente de la AIREG por su magnífica presentación que nos deja poco que decir a los que nos encontramos en esta mesa y a mí todavía menos después de las dos residentes empresariales que me han precedido pero lo voy a intentar y para ello lo que voy a intentar es partiendo de los hechos y por hecho se entiende cuál ha sido la incidencia de manera muy breve de la crisis económica que se inicia con el membro de los Estados Unidos en nuestro país intentar centrarme tomando la misma óptica temporal que ha tomado José Luis Escriba en vez de comparar puntos iniciales y finales voy a intentar nuevamente dar referencia a qué ha sucedido en ese intervalo de manera que podamos entender bien por qué esta crisis tuvo una incidencia mayor en España que en otros países quizá qué hemos hecho para salir de ella qué lecciones hemos podido estirar de ahí y qué reto nos quedan por delante y todo ello lo voy a contar de la manera más breve posible los hechos son claros entre los años de 2008-2003 la economía española sobre la economía que es la crisis más importante de su historia en cinco años pierde el 10% en su PIB y casi 4 millones de empleo 3.800.000 llegando a una cifra de parados de 6 millones a día de hoy las circunstancias han cambiado hemos recuperado ese nivel de PIB que habíamos perdido en el año 2007 y además hemos recuperado aproximadamente unas tres cuartas partes del empleo que se destruyó y por otra parte ya sólo decir únicamente a ello porque se ha extendido bastante en ello tenemos una posición bastante más sólida en el sector exterior que se ve claramente en la hora de desplazaciones PIB o incluso en el saldo del PIB por cuenta del superávit en este caso por cuenta corriente sin embargo también a día de hoy sí quedan secuelas importantes yo voy a citar fundamentalmente tres la primera es el todavía elevado nivel de aislamiento fundamentalmente público se han referido ahí a todos los que lo han procedido el segundo es el elevadísimo nivel de desempleo como una parte es estructural y en tercer lugar un cajón desastre que yo voy a llamar secuelas de orden social y político si queremos llamarlo así que no han sido objeto que es objeto de otra sesión pero creo que es muy importante estar en las en cuenta porque esto es lo que marca los márgenes de actuación que tiene un gobierno para llevar a cabo políticas económicas que puedan aliviar precisamente las secuelas que todavía siguen y superar los retos a los que nos enfrentamos en los próximos años ¿por qué la crisis financiera tuvo una influencia mayor en España que en el resto de los países de nuestro entorno? podemos defender claramente que así pues fundamentalmente por hacer sus funciones particulares por un lado porque pertenecíamos a una zona monetaria la zona euro que aún no estaba completa al momento en el que llega una crisis financiera y que tuvo que crear instrumentos para responder a esa crisis sobre la marcha esto no es objeto de discusión de esa sesión pero creo que es importante tenerlo como referencia y por otro lado nuestro modelo de crecimiento nuestro modelo tradicional de crecimiento se estaba desarrollando desde el año 98 2000 en el entorno de esa moneda única y cosas que habíamos podido permitirnos llamarlo así en el pasado eran más difíciles o incluso fueron exacerbadas en el entorno de la moneda única a partir del año 98 eso hizo que nuestra economía acumulara en los años que dio esa crisis unos desequilibrios que luego nos hicieron más vulnerables a la incidencia de la misma desequilibrios que podemos clasificar así de manera genérica en dos grandes bloques por un lado desequilibrios de carácter financiero España podríamos defender que en países como el nuestro fueron potenciados incluso por la introducción del euro porque en la mayoría de los países del sur de Europa el euro supuso una bajada sin precedentes de los costes de financiación de las primas de riesgo nos enfrentamos a tipos de interés reales negativos lo que llevó a algo que como tan rico una inflación de activos sin precedentes fundamentalmente inmobiliarios y por tanto a un endeudamiento privado elevadísimo que en buena parte da un comportamiento racional entre las condiciones de financiación que tiene nuestra economía y por otro lado un conjunto de desequilibrios de carácter reales más vinculados a la competitividad que ha sido algo que ha caracterizado nuestra economía esas pérdidas de competitividad esas dificultades para conseguir un crecimiento equilibrado entre el sector exterior y el sector y la economía ambiental que sin embargo dentro del euro eran especialmente difíciles de corregir porque ya no podíamos devaluar todo ello hace que antes del estallido de la crisis la acumulación de desequilibrios en algunos ámbitos era muy evidente teníamos un déficit por cuenta corriente en el año 2007 fecha que no podía mencionar José Luis pero no iba a mencionar porque lo que se levanta que era un déficit por cuenta corriente que era de casi 10% de nuestro PIB nuestro endeudamiento en este caso de privado de familias y empresas también era muy elevado basta citar que desde el año 99 al año 2007 ese endeudamiento en términos de PIB se duplica pasa de ser en torno al 103% del PIB aproximadamente al 200 y por último nuestra competitividad sería vista muy deteriorada también es algo que se analiza con naturalidad pero medida por ejemplo de los mercados de los mercados la competitividad de la economía española o España le produjo competitividad con respecto a la media de la zona euro aproximadamente 15 puntos y mucho más si nos comparamos con las economías más competitivas como Alemania en este escenario se plantea una primera reacción cuando se da una crisis e incide en nuestro país ¿cuál es la primera reacción de nuestras autoridades económicas? pues la que venía un poco recomendada también por instituciones internacionales cuando el Banco Internacional incluso la propia comisión recomendaron el uso de los buffers fiscales que hasta ese momento estaban nacionalmente saneados el problema fue que esta primera reacción que vuelvo a decir venía recomendada incluso en instituciones financieras internacionales fue insuficiente y además lo que consiguió es agravar todavía más la situación porque el deterioro de la parte fiscal fue tan rápido que a la situación que ya estaba viviendo de crisis se añadió una crisis de confianza de alguna manera en la sostenibilidad de la deuda pública y así muy brevemente muy rápidamente las cuentas públicas pasaron por ejemplo en el caso del déficit público pasamos a tener un superávit de casi 2% en el año 2007 a situarse casi en el 11% en el año 2009 la deuda pública del Estado pasó de 35% que había enseñado José Luis se veía muy bien de su gráfica a niveles del 100% en el año 2014 y también querría señalar una cosa que no ha sido mencionada y que no ha sido mencionada se puso en manifiesto que una parte importante de la sanidad de la situación fiscal con la que entramos en la crisis se debía también al efecto cíclico sobre la recaudación hubo una pérdida muy importante de la recaudación y los años vinculada fundamentalmente a la pérdida de los fiscales que venían derivados de lo que estaba vinculado por una a la burbuja y por otro lado al deterioro fuerte del sector exterior y por tanto a todo lo que tenía que ver con el IVA de importaciones se perdieron casi 70.000 millones de euros en dos años lo cual pues obviamente nos hizo ver hasta qué punto también esos ingres fiscales dependían brutalmente del ciclo a partir de aquí se tuvieron que ajustar los desequilibrios de manera rápida y a partir de 2010 se inician pues las políticas que han marcado la evolución de la política económica en los últimos años que han pasado necesariamente por un ajuste fiscal importante y central para recuperar la confianza fundamentalmente de los mercados una reforma que hubo que abordar son varias reformas que hubo que abordar en el sector financiero reformas estructurales la de mercado la de mercado la de la moneda se ha citada la de la desinteresación también es una reforma importante pero ha habido otras y por otro lado hubo un conjunto de factores el programa de compas activos de DG el buen comportamiento del sector exterior y del comercio internacional y a partir del año 2014 la buena evolución de los precios de petróleo han permitido que la economía española creciera y creara empleo también un poco como señalaba José Luis con un patrón que podemos defender que es más sostenible que el que había antes de la crisis con obviamente algunas debilidades pero como decía al principio quedan importantes secuelas la crisis no ha sido superada y quedan fundamentalmente tres desequilibrios por resolver el primero de ellos el eliminamiento público que sigue siendo muy elevado no voy a referir más a él se han referido mis profesores más de la suficiente y el desempleo y por otro lado como decía también se puede hacer las políticas que son las que marcan el margen de actuación que tienen las autoridades para poder resolver esos desequilibrios la crisis de vida ahora os he enseñado algunas lecciones las lecciones importantes la primera la importancia de mantener la credibilidad y la confianza en el ámbito fiscal y eso nos requiere o nos lleva a la necesidad de reducir el endeudamiento tener que mantener un conjunto superadís primarios al futuro claros para que esa vulnerabilidad no nos haga muy frágiles segundo la importancia también es tener una utilidad de mejorar los competitivos sobre todo dentro de Euro y por último y también que referirme a ello es ser conscientes de que el crecimiento tiene que estar repartido de manera equilibrada entre todos los actores porque esa es la única forma de alguna manera de que no hay las secuelas que todavía quedan y que las reformas sean aceptadas socialmente mi principal preocupación y con esto ya concluyo es que yo tengo miedo de que se esté instalando la idea de que una vez se ha superado la parte más segunda de la crisis ya no es necesario tomar medidas como las que se tuvieron que tomar a partir del año 2010 y que parece que ya no tenemos que hacer una cosa porque el crecimiento nos viene de por sí la economía española como hemos señalado todo ha sido teniendo importantes vulnerabilidades y es importante que a pesar de las dificultades sigamos tomando las decisiones correctas ahora precisamente para no perder acumular desequilibrios sin corregir los retos o los que todavía tenemos de forma que estemos en las mejores condiciones de poder hablar de una futura crisis que seguramente llegará ojalá pero que seguramente llegará y que nos haga menos vulnerables como economía muchas gracias Eva muchas gracias muchas gracias a los organizadores la verdad es que cuando me propusieron irme a esta mesa redonda estuve a punto de decir que no por razones obvias porque hablar después de José Luis escriba Antón Costas Enric Fernández es un mal ejercicio ya se lo anticipo la verdad es que acepté porque estaba José Polivet de 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 moderador entonces yo fui durante tres años un asistente de investigación pues pensé me enchufará digamos y me pasará primero pero no ha sido así así que no me ha servido de mucho yo voy a intentar irme a los diez minutos hablando de algo que espero sea un poco distinto de lo que se ha hablado hasta ahora al menos haciendo un foco un poco un poco distinto por las razones que comentaba y si y si a la salida alguien les preguntara y qué ha dicho pues a mí básicamente me gustaría que el mensaje fundamentado que quedara es que a mí lo que me preocupa es el desequilibrio exterior este es el y por qué le preocupa el desequilibrio exterior bueno pues porque yo creo que la crisis la característica fundamental que hemos tenido en esta crisis es que ha sido una crisis de balanza de pagos y y para mí hay como cuatro hechos estilizados digamos que voy a comentar muy rápidamente que me llevan digamos a a esta a esta conclusión la primera es un poco que es por supuesto la importancia de los desequilibrios también del sector privado y cuando digo la importancia de los desequilibrios también del sector privado quiero decir que al final cuando tenemos un país con un déficit por cuenta corriente esto es en fin no quiero aburrirles pero esto es la diferencia el déficit por cuenta corriente al final es la diferencia entre el ahorro y la inversión en el país se puede mirar por la derecha o si lo miramos por la izquierda tiene relación con la diferencia entre las exportaciones y las importaciones y otras cosas pero bueno fundamentalmente aquí lo que tuvimos fundamentalmente es un nivel de inversión y algunos de los gráficos que ha mostrado José Luis son bien ilustrativos pues que llegaron a niveles del 31% del PIB es una cosa que no se ha visto en ningún país excepto Irlanda fundamentalmente lo que está detrás es la inversión en construcción porque le llamamos inversión al gasto en construcción seguramente por buenas razones si lo miramos por el lado de las exportaciones y las importaciones importábamos muchísimo tampoco es que exportáramos tan poco porque uno de los grandes interrogantes de la crisis en España es que el nivel de exportaciones y la cuota de las exportaciones españolas en el mundo mientras en Francia ha bajado en Reino Unido ha bajado en Italia ha bajado y tal pues se han mantenido razonablemente razonablemente estables por tanto esta parte digamos yo me cuesta más lo que sí había es una diferencia entre el nivel de inversión y el nivel de ahorro de la economía monumental y esto básicamente se financia con deuda y esto va acumulando deuda y si tienes un déficit por mental corriente del 10% pues quiere decir que se acumula un 10% más de deuda cada año esto está claro la diferencia entre el ahorro y la inversión es ahorro privado y ahorro público inversión privada inversión pública y en este país teníamos un ahorro público bastante notable porque había un superávit público bastante notable por tanto es este desequilibrio del sector privado que es al que me voy a referir al final el segundo es conocido y se ha discutido ya en otras sesiones seguro que es el papel del sistema financiero en facilitar esta financiación y en que durante bastante tiempo pues se pudiera se pudiera financiar no voy a entrar en esto el tercero es que lo denunciaría diciendo bueno nos pensábamos que esta vez era distinto pues no pues no era distinto y esto yo lo tengo muy grabado porque yo cuando empieza la crisis en Europa en el año 2011 en Grecia yo estaba en el Fondo Monetario Internacional yo estaba en el Departamento de las Américas esto que era en Western Hemisphere y tenía en fin un compañero al lado argentino y que un día se acercó abrió la puerta y dice lo dijo con acento argentino que no voy a ni a intentar repetir dijo no entiendo muy bien esto es del Departamento Europeo digo ¿qué les pasa? dice que están buscando las razones de la crisis digo hombre si es un tema importante y me dice pero si están muy claras que bajen que bajen al Departamento de las Américas y se lo contaremos lo que me estaba diciendo aparte del en fin comprenderán ustedes la típica competencia que debe haber entre los departamentos de cualquier institución incluida la AIREF pues es que oiga nosotros esto lo hemos visto ya un montón de veces esto para mí fue una revelación porque si lo miras desde esta perspectiva el relato de la crisis tiene un cierto sentido ¿qué hubo? hubo esto que llaman un silent stop de la financiación de los decidits por cuenta corriente y como de repente esta financiación no llegó pues hay tres formas de salir de esto una que es la que nunca funciona es que otros gasten más y te compren lo que tú produces y está desgraciadamente no suele ser la sea otra es que devadúes bueno esta es evidente que no por cierto a veces se habla de esto de la devaluación como si la devaluación fuera no tuviera ningún coste y fuera una cosa fantástica por ejemplo tiene unos efectos redistributivos y esto algunos países saben de que va muy notables y tres pues tenemos que ajustar nuestra nivel de producción a nuestro nivel de renta que es una forma elegante de decir oigan hay que gastar menos a no ser que seamos capaces de producir más insisto y que ha habido entonces todas las salidas y este es mi cuarto mi cuarto punto son son malas entonces todo esto termino aquí por supuesto las cuentas públicas son importantísimas y aquí no voy a añadir nada de lo que ya se ha dicho y los temas de desigualdad y todo tenemos que trabajar en esto son yo creo más visibles en el sentido de que todo el mundo entiende que deben darse una solución y que forman parte de la discusión política y tal pero seguramente por en fin por la posición que yo tenía en 2007 y 2008 estos desequilibrios del sector privado y como y cuáles son las políticas para gestionar unos desequilibrios acumulados por el sector privado para mí esto es algo que aunque hemos trabajado en el tema de los impuestos hemos trabajado en el tema del gasto público está el foco ahí hay que trabajar en el tema de desigualdad y somos conscientes aunque no se ha hecho mucho y en el sector financiero no digamos se ha hecho mucho también en el marco de lo que son los desequilibrios en particular por cuenta corriente generados o impulsados desde el sector privado cuáles son las políticas óptimas en un momento digamos en el que hay que responder desde la política económica para mí es un debate que hemos aparcado completamente o que no hemos ni iniciado y que me parece que en algún momento deberíamos deberíamos esto si esto es el airefono quien tiene que iluminarnos pues esta ya es otra otra discusión muchas gracias muchas gracias David bueno la verdad es que ahora tienen el turno los que quieran del auditorio pero me permitirán en el papel demorado y la ventaja de educarme simplemente destacar algunos consensos y algunos énfasis para facilitar normalmente lo de la diría que ha habido un gran consenso en general en que en el sector exterior hemos hecho los debes en términos de flujo yo creo que David ahora desde mi punto de vista soy un fanático de la importancia de los pasivos exteriores y de la posición de inversión internacional en cuanto a la fragilidad del país como el nuestro que tiene riesgos de salida de stocks y de salidas de capital si es necesario pero en todo caso sobre los flujos yo creo que ha habido un consenso grande que el país ha hecho ahí un gran esfuerzo muy severo también yo creo que ha habido consenso de maneras diversas hablando sobre demanda interna hablando sobre mercado de trabajo sobre el cambio de un modelo productivo que avanzaron escribó al principio tanto en términos de demanda como de oferta y sobre todo en términos del desapalancamiento privado aquí también hay un reconocimiento claro de que también se ha hecho una parte importante del ajuste a pesar de que como decía la dictadura quizás no se sabía cómo se debería efectuar yo creo que se ha tratado menos justamente esa parte de los desequilibrios de stock exteriores viendo lo que ha pasado bien en Italia bueno si hay un riesgo de que la confianza sobre el sur se deteriore pues bueno yo creo no sé lo que debe salir seguro pero España debe necesitar de lo menos de 300.000 millones al año de refinanciación exterior simplemente para mantenerlos pasivos en su nivel actual de 2 millones que debemos la posición neta es otra cosa pero la refinanciación es la madre del cordero cuando como en 2012 te viene una pérdida de confianza por lo tanto ahí yo creo que se ha insistido menos y quizás en el debate sería interesante que apareciera y finalmente los acuerdos que me parece que son importantes porque la desigualdad ha aparecido desde diversas ópticas y me parece relevante que en un contexto de economistas y de que estamos como decía tanto más preocupados en general por la eficiencia y por el crecimiento que haya un consenso general también de que la desigualdad bien porque afecta al margen de las políticas públicas que este es un aspecto me parece muy relevante de lo que ha dicho Eva bien porque tiene que afecta a la competitividad y a la productividad a través de un mercado de trabajo que es muy dual y por lo tanto genera seguro dificultades en la competitividad y en la mejora de la misma o el papel del gasto público sobre la producción yo creo que ha habido un paquete de reflexiones muy atractiva y por descontado ha habido yo creo un consenso unánime en que necesitamos una margen de maniobra fiscal para lo que pueda venir que parece que se acerca relativamente rápido si echan una ojeada al informe que acaba de publicar hace unas horas en el Fondo Monetario Internacional pues básicamente es un flash continuo es decir que esto se está finalizando hay muchos riesgos que pueden ponerse en marcha y el margen de maniobra que tiene usted fiscalmente simplemente no existe y yo para cerrar esa intervención muy breve quiero recordar como alguien ha dicho que en la crisis del 91 teníamos una deuda pública en fin que ya quisiéramos ahora 40 por ahí y en 3-4 años nos pusimos los 70 o sea que realmente cuando tienes una crisis no tiene que ser tan severa como la de los la crisis financiera 2008-2012 pero la de los 90 que fue modesta en términos de PIB y en términos de ocupación te disparó el endeudamiento porque ya tenías un déficit público del 3,5% antes de empezar bien dicho esto y perdón el abuso por parte de los También hacemos un primer turno de dos o tres intervenciones. Las dirijan a todos los ponentes o a Escribado, en fin, a quien les parezca o a la reflexión que les parezca. Ahora las hacemos todas con un primer paquete de tres para ver el margen de tiempo que tenemos y si luego se responden a esa intervención. Si pueden indicar su nombre, en fin, para ubicar a todos los que estamos aquí. Buenas, Emilio Pérez. Y un poco en general para todos, y en especial al señor José Luis, sobre todo la pregunta cuando hablamos de la desigualdad creo que es sustancial para la mejora precisamente y va ligado al fenómeno de la renta, al fenómeno de trabajo, es el tema de la educación. Creo que es trascendente. Es decir, yo creo que tenemos un país en el que la mejora de la educación debería ser sustancial como reto. Yo creo que es fundamental precisamente para la mejora de la igualdad. Creo que hemos tenido una fragilidad del sistema educativo que yo creo que también explica que la incorporación de la gente, los jóvenes en el mercado de trabajo, a lo mejor no sea lo suficientemente fluida porque incluso el sistema educativo, las universidades no están capacitando a los jóvenes de forma adecuada para su incorporación. Y eso se demuestra precisamente el tener un nivel de renta adecuado, un nivel de empleo adecuado que haga sostenible el sistema económico y fiscal de este país, entiendo. Gracias. ¿Alguna intervención adecuada? Gracias. 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 ¿Cómo hacer que para garantizar la sostenibilidad de la economía española, para garantizar la sostenibilidad de los ingresos públicos, pongamos el acento en cómo ir, digamos, en cómo ir viendo cómo se traslada la inversión en IMAXD, en innovación y cómo esto termina que se está introduciendo en la empresa y en el sistema productivo, me ha parecido que no es un aspecto que haya sido suficientemente tocado. A lo mejor esto nos obliga a entrar en un terreno muy micro. Antón lo decía cuando nos ha explicado el artículo de Larry Summers con el tema de las corporaciones locales. El terreno micro lo has introducido tú, Escribá, cuando hablabas de la eficiencia, los mecanismos de toma de decisiones del sector público y, por ejemplo, has puesto el ejemplo que es difícil introducir un adjetivo de la política de becas o cómo se soluciona la política de becas. Es decir, yo creo que podemos decir más cosas en cada una de las políticas, en muchas de las políticas de gasto público y seguro que lo tenéis analizado. Yo cuando hablo sobre las políticas activas de empleo hay un consenso unánime sobre la poca eficacia de estas políticas activas de empleo y no las tocamos, ¿no? Es decir, las resistencias que no se tocan, no por incompetencia, me imagino que no se deben tocar porque hay intereses creados que dificultan la toma de decisiones sobre reformas que son imprescindibles. Podríamos hablar de la universidad y podríamos hablar de otras muchísimas cosas. Introducir estos aspectos es lo que a lo mejor si podéis decir alguna cosa. Gracias. Gracias, señor Martí. Una última intervención. Voy a dar la palabra a los distintos ponentes. Sí, sí. Juan Pascubiela. Quería ser la opinión de ustedes sobre la posible existencia del agua seca. Me explico. Es decir, ¿se puede estar a favor de un determinado modelo productivo, de competencia empresarial, a favor de determinadas políticas? Yo constatar de manera, con lamento, de que se provoca un, si no se produce, nuestra vez, con relación causa afecto necesariamente. Una gran desigualdad social. Es una cosa que dejo encima a esa. Es decir, la relación entre desigualdad social y cosas por las cuales se opta en el país. Y la segunda, una pregunta que ha aparecido, que no está en su análisis, un factor que, desde mi punto de vista, no solo en términos sociales sino en términos económicos, nunca puede ser un factor de desequilibrio, que es la fractura generacional. Igual queda incluida dentro del capítulo genérico de la desigualdad social, pero tiene un componente específico. Y me gustaría saber, en relación a ese tema, sus opiniones sobre si la fórmula para abordar la fractura generacional podía ser algo así como repartiros el empleo y el salario entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan y de fiscalidad ni se abran. Muchas preguntas para ustedes. Muy bien. Sí, Luis Presidente. Empieza a escribir así. Y luego continuamos con el orden que antes. Muy bien. Yo, igual, si me permites, puedo hacer algún comentario sobre lo que dijimos. Además de abordar uno de los temas, pues ya ha traído tan muy interesante lo que se ha planteado y sobre alguna cualificación. Empezando por lo que ha dicho David sobre el endeudamiento externo, sobre el tenerlo en foco, yo quería añadir una dimensión que a veces se olvida, que es que una parte muy importante del endeudamiento externo que acumuló la economía española fue básicamente el resultado de la internacionalización de las empresas españolas que se hizo básicamente con dinero. Esa internacionalización explica una parte muy importante. Realmente, cuando uno mira la economía española, tiene nombres y apellidos. Es decir, hay bloques muy importantes que están concentrados en muy pocas empresas. Hubo hace dos años un trabajo muy interesante porque Estados Unidos es un país que tiene un endeudamiento externo muy alto y un déficit de cuenta corriente absolutamente estructural y que no le genera problemas. De hecho, cuando vas a los saldos de rentas te encuentras que... Y eso, al final, hay un trabajo de Ricardo Hausman y otro que se llama Tarnwater, que ponía de manifiesto que lo que ocurría es que los americanos invertían muy bien. Invertían muy bien fuera y obtenían un flujo de vuelta a las rentas muy importante. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre si toda esa deuda está que llevó a la internacionalización de una serie de empresas españolas realmente ha sido bien invertido o no y mirar exactamente los retornos estructurales que nos va a dar hacia adelante. Pues la deuda está ahí, los activos están en el exterior. Al final, a mí me preocupa mucho a veces la posición financiera internacional en la medida en la cual el matching entre activos y pasivos genere un retorno neto relevante. Si eso no es así, si hemos invertido mal o simplemente ha sido ganar tamaño y crear multinacionales, pero después esas multinacionales realmente no generan, desde el punto de vista agregado, unos retornos suficientes que reviertan el conjunto de economía. Al final, la economía se ha endeudado, se ha endeudado por empresas que, aunque no sean bancarias, a veces hemos visto lo que pasó en Estados Unidos, de hacer una gran empresa, ya hasta se rescatan, ¿eh? Entonces, yo no he visto suficiente énfasis y suficiente análisis detallado sobre, digamos, la micro del endeudamiento externo español, dónde está y cuáles son los activos de contrapartida. Esa es una primera reflexión. En la parte de abajo, introducir un elemento de preocupación. En cambio, en el lado más positivo respecto al hecho de David, yo creo que el Salna Stock que tuvimos en su momento, una parte importante de lo que nos pasó, es básicamente un problema de lo que llaman los economistas de coordination failure. Realmente fue autoinfligido dentro de la Unión. Es decir, la gestión, la pérdida de confianza que tuvo una economía como la española, o la irlandesa, que es todavía más evidente, fue el resultado de la mala gestión de la crisis y de entender algunos elementos claves de funcionamiento de cuáles son las voluntarias por parte del conjunto de la Unión. Yo creo que ese coordination failure, en alguna medida, está bastante más interiorizado y yo esperaría que la gestión de la nueva crisis no volviera a cometerse. Yo tenía también una observación sobre el tema de la desigualdad del actor, que es el siguiente. Relativamente, a veces, el tema de la desigualdad se aborda diciendo, bueno, pues, subamos los impuestos o aumentemos el gasto público. Cuando uno analiza, y nosotros estamos ahora trabajando muy intensamente en esto, cuando uno analiza con detalle, uno se da cuenta que no necesariamente es así. Por dar un ejemplo, Italia tiene 5 puntos más de gasto público que Alemania y cuando miramos los datos desde el punto de vista de la restricción de la renta, es dramático. Es decir, redistribuye menos que el Reino Unido, con 15 puntos menos, y obviamente infinitamente menos que Alemania, con 5 puntos más de gasto público. Por lo tanto, el gasto público per se no es, lo que hay que decir es, hay que ir a política a política y ver realmente si los objetivos, originalmente redistributivos o no, se están cumpliendo en cada caso. Y ahí te encuentras enormes sorpresas. Por eso el énfasis en la evaluación sistemática de todos los programas de políticas desde ese punto de vista exacto. Y por la parte fiscal, bueno, nosotros tenemos 40.000 millones de beneficios fiscales que no sabemos muy bien a dónde van y a quién vienen. Yo creo que decía un economista de crecimiento, Ian Pritchett, que decía, al final, cuando un país consigue crecer sistemáticamente por encima de la media es porque el conjunto de las políticas públicas se dirige mucho más de lo que es habitual al interés general frente a proteger intereses particulares. Pues esto es mucho de lo que hay detrás de muchos de estos beneficios, de muchos de estas cosas y de muchos de este gasto. Y ese es un ángulo que hay que introducir sistemáticamente. Y al final, los países nórdicos, por ejemplo, tienen muy... Es decir, cuando miras el binomio eficiencia-equidad, lo tienen bastante equilibrado y uno puede mirar ahí muchas políticas que están muy bien diseñadas y que han ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Y después, sobre el tema de la educación, por ir un momento al punto de la educación, ya creo que es evidente. Es decir, que no es necesario gastar más, pero nosotros que estamos mirando a gastar universidades y en bancas, etc., es evidente que el margen de mejora, políticas activas de empleo, por ejemplo, es evidente. Las estamos evaluando. Habrá resultados, yo creo que en febrero, enero o en febrero, un estudio enorme de profundidad sobre políticas de empleo. Por primera vez, hasta ahora nunca en España se había mirado... Hasta ahora lo estamos haciendo nosotros. Es decir, simplemente hemos recibido todos los datos del SEPE, todos los datos de los 17 SEPE, los servicios de empleo, y nos hemos cruzado con datos de la Seguridad Social para ver un poco la ampliabilidad posterior. Y la verdad es que los datos, lo que se verá en febrero, son datos muy llamativos desde el punto de vista del desajuste, que también tiene que ver con la educación y tiene que ver con cómo se gestiona incluso el desempleo. Son tres o cuatro piezas que hay que encajar sistemáticamente y que, al final, el resultado fundamentalmente de empleabilidad sostenida, de calidad hacia adelante y empleo estable es una de las mejores formas de resolver parte del problema del binomio entre eficacia y equidad. Hay un margen enorme de mejora y, con el gasto actual, se gastan 7.000 millones, no 5.500, como les habían dicho, sino cuando hemos acudido y hemos visto lo que añaden las comunidades autónomas en los ayuntamientos. España gasta 7.000 millones en políticas activas de empleo y es mucho dinero. Muy bien. Para los panelistas, no toques para los cuatro que quedan, tres minutos cada uno máximo, porque, si no, no cumpliremos con el tiempo que nos debimos al principio. ¿Anton? Sí, un minuto para una cosa, otra para otra. Desigualdad y educación. Preguntaba Teresa García Milán, sorprendida, ¿por qué Francia tiene tanta elevada productividad? Y no es una cosa reciente, sino que es un resultado que muestra Francia desde hace muchas décadas. Yo también tengo alguna intuición. Su sistema educativo, la educación pública francesa general, universal, de nivel muy elevado, debe estar detrás de esa mejor productividad francesa. Creo que tienen otras cosas también. Una emancipación temprana de la juventud produce unos resultados maravillosos. Pero, presidente, yo la desigualdad, que lo he trabajado también en mi último libro, las políticas redistributivas, es verdad, el dato que tú ponías ahí, en España tiene una eficiencia redistributiva menor que en otros países. Pero yo cuando hablo de la desigualdad en España pongo el foco en la empresa. Es decir, nosotros no tenemos un problema extraordinario, por decirlo así, en la redistribución. Nosotros tenemos un problema extraordinario en la distribución, en la distribución que hace el propio mercado, en el serio de las empresas, y el excelente empresarial. Tenemos un problema serio de distribución. Por eso ayer decía en una charla que daba a la reunión aquí en Barcelona, de la APD, de 2.500 personas que había allí, que nosotros tenemos que transitar desde una ética empresarial de tipo utilitarista, que es aquello de crear valor para los accionistas, a una ética empresarial de tipo basada en la responsabilidad. Es decir, que los interesados en la empresa son mucho más que los accionistas. El acento quería poner solo en ese. Y en segundo lugar, en segundo minuto, para lo que decía Martín. Yo cuando veo que me ha interesado, ¿por qué el buen comportamiento exportador español en términos relativos? Y la primera hipótesis es, aquí deben estar exportando más aquellas empresas donde ha habido una caída del salario muy importante que ha mejorado su productividad, su competitividad. Ahora, cuando voy a ver los datos de Funcans, lo que me encuentro es que el comportamiento exportador viene especialmente de aquellas empresas donde no ha habido caídas de salarios. Lo que ha habido son fenómenos de mejora, de productividad e ignoración. Pero esto es otro aspecto también que no lo tenemos en cuenta normalmente en nuestras discusiones. Yo creo que ahí está la fuente. Y en tercer lugar, Joan, yo hasta ahora sabía lo del agua dulce y agua seca. Harvard versus Chicago. Perdón, agua dulce y agua salada. Ahora me pondré a ver lo del agua seca. Pero en lo que intuyo por dónde ibas estoy de acuerdo. Un comentario muy breve, quizás, en respuesta a lo que mencionaba Martí Parellada, que decía que había decidido en la mejora de la competitividad y la atribuía en su mayoría a una reducción de costes laborales o costes laborales que se habían conseguido mediante la destrucción de empleo. Al final esto es una descripción bastante, digamos, de las estadísticas en términos de qué ha provocado la reducción de costes laborales unitarios en España en los últimos años. Es verdad que ha habido otros elementos que yo creo que han sido muy importantes y que también han contribuido a mejorar la competitividad. Por ejemplo, la internacionalización de un segmento muy amplio empresarial de este país, pymes, empresas no tan grandes que en un contexto de demanda interna en contracción se han buscado la vida de manera muy importante en otros mercados. Y eso ha sido un elemento también, yo creo, importantísimo y ya lo he mencionado antes. Y también creo que ha sido muy importante la introducción de flexibilidad. Flexibilidad ya sea por reformas que se hicieron o por acuerdos sociales a los que se llegaron, en muchos casos a nivel de empresa, que introduciendo esa mayor flexibilidad mejoraron la competitividad de esas empresas. Y eso es algo que yo creo que vimos de forma muy clara en el sector del automóvil, por ejemplo. Reclamabas, quizás, algo más de concreción en términos, bueno, ¿y qué otro tipo de reformas serían necesarias para mejorar la competitividad? Que no incidieran o no se centraran en los costes salariales. Y yo creo que hay una reforma importantísima, que es la del tamaño de empresas de este país. En este país, cuando una empresa pasa de 20 trabajadores a 200 trabajadores, el tamaño de su fuerza laboral se multiplica por 10 y el tamaño de sus dolores de cabeza y obligaciones regulatorias y impositivas, etc., etc., no se multiplica por 10, se multiplica por 50. Y eso hace que en este país castiguemos el crecimiento del tamaño de las empresas. Porque, al final, el castigo puede ser relativo. Y la manera en que tratamos a unas empresas de tamaño muy pequeño, o incluso al autólogo, es una forma muy distinta y mucho más favorable que cómo tratamos a una empresa cuando crece a partir de cierto umbral. Y yo creo que nos tendríamos que replantear todas aquellas reglas, todas aquellas normas que nos están penalizando que una empresa gane tamaño. Porque sabemos que el tamaño, en este caso, sí que importa. Porque está muy relacionado con el nivel de productividad y con el nivel de internacionalización de la empresa. ¿Era? Muy breve. Tenía dos comentarios. El primero, se refería a algún comportamiento exportador y coincido plenamente, Julio, y justo lo que ha dicho Enrique en relación a la alternación a la educación y a la alternación de la mayor flexibilidad a la hora de tomar decisiones por parte de la empresa, por lo cual lo repito. Y el segundo, simplemente, quería dejar sobre la mesa que hay una variable a la que ninguno nos hemos referido que también explica, sin embargo, algunos de los fenómenos que sí que hemos explicado. Fundamentalmente la desigualdad, pero también hace referencia a cómo debemos orientarnos en las políticas educativas, la formación, las políticas activas, la propia estructura generalizada, cómo abordarla. Que es que no debemos olvidar que en estos años que hemos estudiado aquí, se ha producido una revolución tecnológica también brutal, que ha cambiado radicalmente las dinámicas. Y ese elemento hay que introducirlo también en el análisis a la de explicar, por ejemplo, como decía la desigualdad. Hay algunos elementos que en un entorno de economías muy globalizadas están muy vinculados a esto. Y por tanto, pues bueno, sería quizá la parte que nos ha quedado descomendada en este análisis. Telegrafico. Decía José Luis que la deuda española externa tiene nombres y apellidos, tiene que ver con la internalización, completamente de acuerdo, y la burbuja de movilidad. Es un buen paquete por ahí. La diferencia con la deuda de Estados Unidos es que ellos tienen un poco de suerte porque la pueden emitir a su moneda y la gente se la compra. Cosa que es el único país del mundo que les pasa. Y en eso, en fin, ya me gustaría estar como ellos. Y no invalida nada de lo que has dicho. Simplemente un par de puntos. Sobre el tema de educación y desigualdad, yo creo que este es un tema muy importante. Lo que, si me permitís ser un poco provocador, lo que no estoy seguro es de que tengamos tiempo. Quiero decir, no podemos abordar el tema de desigualdad solucionando el tema de la educación porque esto nos va... En fin, no tenemos 20 años para esto. Porque la globalización, la transformación o la revolución tecnológica, esto ya está pasando. Y hay que responder a esto con algo más, digamos. Al menos esto es un poco... Como lo veo y esto tiene que ver con una discusión... El Juan, infinitamente, ¿no? Tiene que ver con una discusión honesta sobre el tema de la imposición y del gasto público y tal que tenemos que tener como país ayer, no hoy, ¿no? Y termino, en fin, dando un apoyo público al tema de eso, apoyándome en lo que decía Martín, ¿no? Es que, además, es un ejemplo que yo he utilizado muchas veces, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en que esto no funciona a las políticas de aquí, pero no se hace nada. O cada vez que, en fin, un político se cuelga una medalla de haber dado un premio especial a las pymes porque, siendo pequeñas, tienen esta ventaja adicional, el tema no es que les estamos dando un premio a las pymes, es que estamos cambiando los costes relativos de ser una empresa grande respecto a ser una empresa grande. Y esto tiene implicaciones sobre el tamaño de las empresas. Y lo que ha dicho Enrique es bien cierto. Tú ves que el tamaño de las empresas españolas llega un momento en que, de repente, desaparecen. Y desaparecen porque nadie quiere crecer a partir de ese punto. Y, en este aspecto, yo creo que este segundo encargo que tiene la EGED, más allá de las cuentas públicas y tal, no sé qué, que es la evaluación de políticas, que es algo que, en este país, pues, tenemos un pequeño desierto. Yo creo que necesita, no sólo de todos los recursos que necesite José Luis y su equipo, sino, y especialmente, del apoyo, no sólo de los políticos, sino de los ciudadanos, para que alguien haga este examen y actuemos en cuanto a veces. Y si algo no funciona, pues hay que ganar, hay que ganar. Lo que no podemos es estar 20 años, sabiendo que nos gastamos, se ha dicho por el 7.000, yo pensaba que eran 3.500 millones de euros en algo, que, en fin, resulta que todo el mundo está de acuerdo en que tiene una rica, que, hombre, es bastante dinero, ¿no?, a esto. Gracias. Bien, me toca cerrar el acto, la verdad es que ha sido un placer moderar, con pobres gastos tan brillantes en su exposición, pero, de dos maneras, antes de cerrar me permitirás, no quiero discutir, tienes razón, digamos, para hacer la ruta exterior, tiene enormes y pequeños, tienes razón David, estar también vinculado al tema del modelo. A mí lo que me preocupa es la refinanciación, en el contexto, ojalá tengas razón, y, digamos, los problemas estos de, ¿cómo te llamabas?, de... 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 y después era servido, solo 40 que era, pero lo que yo creo que no podemos regresar a discutir es qué nos pasaba en 2008 o 2009, porque con errores de política o no al margen en aquellos momentos, el margen de maniobra era, si no existía, tan pequeño que por el curso se pudiera. Bien, en todo caso, como es una intervención que no puede tener respuesta, me han perdido ser un poco más regresivo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Eva, a David, a David, me parece que tenemos una última sesión el próximo mes de diciembre en que el gobierno del Banco de España cerrará estas conferencias que realmente, por el nivel de los asistentes, creo que merecen que pensemos una posible reedición de la próxima sesión. Gracias.